En teoría ya estamos en vivo, pero, bueno, voy a esperar que alguien nos responda y decirnos de vida ahí en el chat, pero por qué cosa. Buenas noches, hoy de nuevo estamos viendo este video. Hoy es diferente porque, bueno, sí hay invitados, pero me dejaron solo mis amigos socios. Sí, nos dejaron solos. Nuestra guitarra ni Adrián lamentablemente han sido despedidos. No, Adrián está, dice que con muchas tareas de la universidad y Edgar está jalando mocos porque está en gripadísimo, entonces le di un día vacaciones, pero no importa, estoy aquí con Héctor Acuña, director de Desamparados. ¿Qué me dice Héctor? Pura vida, man. Todo bien, todo bien. Dima, mandale saludos a su mamá y a su familia ahí, ya que lo están viendo. Bueno, a mis papás no creo que no van a estar viendo nada, pero a toda la gente que esté escuchando, pues un saludo muy grande. Dígale, gracias por verme. Gracias por ver mi pantalla. Y sí, buenas noches. Entonces ya está Cocoa, Pablo, bienvenidos. Bueno, ahí va llegando la gente, entonces, bueno, empecemos con esto. Por si no habían visto o saben mucho de Héctor Acuña, Héctor es un excelente artista. Él es, se especializa mucho en artes, pues a nivel artesanal, él trabaja mucho grafito, escultura, acuarela, bueno, cualquier tipo de técnica, este, no digital. Héctor es buenísimo porque hasta ayer me di cuenta que, ¿qué fue? Hace como un mes que estás usando la tableta, ¿verdad? Hace como dos meses exactamente, sí, por ahí anda. Y se jala unos bretas increíbles este maestro, de antes con Maus, es un cerdo, pero bueno, ya vamos a ir viendo. Pura vida. Ma, este, antes de empezar a saber un poco de quién diablos es usted, ma, ¿qué le pareció el reto de la semana? Que era películas de, bueno, que es películas de Ridley Scott. James Cameron. No, es que me gustó porque me recuerdo mucho a mi infancia, no sé, bueno, Alien era como esas películas que me parecían interesantes de joven, de joven, de más joven. Y, este, me gustó mucho poder escoger ese personaje porque lo he querido dibujar y mucho más joven, pero ahora aprovechando esta situación, este, me parece súper tuanis poderlo hacer. Y a la parte tuya, pues mejor, ¿no? Yeah. Bueno, yo también pienso exactamente lo mismo, ma, yo estaba, hasta ya me di cuenta de lo enamorado que estaba de Sir Gunny Weaver y el personaje este de Ellen Ripley. Ajá. Ma, es buenísima, es de las mejores heroínas que ha generado el cine y rudísima la doña. Sí, pero bueno, incluso ayer estaba boceteando cosas y me salió un par de guillos de la señora. De la señora. Todo bien, todo bien. Sí, porque ahora está bastante entrada en edad. Bueno, esta última película en la que la vi, que era Avatar. Ajá. Sí, ya, ya sí se ve bien señorita, digo señorota. Señor, señorota, sí. Sí, sí, y obviamente Alien cuando salió el diseño de personaje fue algo, pues, dime, este McGeager se ganó el Oscar a mejores efectos y diseño de disfraces, yo no sé qué fue el Oscar directamente, pero cuando salió sí fue un boom. Sí, sí, me parece un personaje súper elaborado. Igual todo el trayecto que el maestro tiene a nivel gráfico es muy, es muy Alien, ¿no? Es muy mecánico todos los personajes y absolutamente, inclusive la arquitectura y las esculturas que tiene es muy, es muy eso. Siempre es también muy anatómico, es como alienígena mecánico erótico. Exacto. Es bastante interesante, pero el reto era James Cameron y no estamos hablando de nada. De nada, de nada, exacto. Tras de eso, lo que más llegó a ser la segunda película Alien y nada más, la primera fue el Relay Disco, la tercera, el Luke Besson, no, la cuarta es de Luke Besson, la tercera, no me acuerdo quién es. No, yo tampoco, la verdad. Ay, me falla el niño interno, pero bueno. Bueno, ya para hacer esto oficial, ya sé que le gustó el reto y que sí estaba enamorado de los aliens. Mandy, preséntese así como si nadie lo conociera, cuéntenos tal vez de dónde viene, cuándo nació, qué clima estaba haciendo el día que nació, lo que quiera y como para que la gente lo conozca. Bueno, en el clima no sé, mi mamá no se acuerda, como les digo, no está aquí presente. Este, bueno, soy de San José, San Francisco, Ríos, realmente, de toda la vida, desamparado, 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 pero vale, vale, exactamente. Y este, nada, dibujo y digo yo, dibujo y hago esculturas, según yo, desde que estoy muy pequeño y desde que tengo memoria. Es este, como un samurái, ¿no? Es lo único que sé hacer. Ese es mi método de pelea y eso es lo único que he hecho desde que estoy muy pequeño para sobrevivir realmente. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, me desarrollé principalmente en publicidad, sin embargo, hago lo que me gusta hacer, que es este, ilustrar y esculpir en lo que trabajo. Creo que si no lo hiciera no podría sobrevivir y he tratado de sobresalir de esa forma. Y bueno, eso sería, en resumen, no sé qué más decirte. ¿Cuántos años tiene? Eh, no, mentiras. Yo siempre pregunto, no me parece mal la educación, pero Fran siempre me dice, ¿por qué usted anda preguntándole a todo el mundo? La, 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 yo, no sé, a mí no me molesta. No, no, tengo 30, 30 años. ¿What? Eh, ma, choquémosla, estamos 30 años los dos. ¿No, señor 83, usted también? No, yo soy 82 todavía más bien. ¡Ya! ¡Señor! Sí, entonces estoy noto bien, todo bien. Ma, este, ¿qué fue lo que estudió saliendo en el cole? ¿Diseño publicitario, gráfico o qué? Bueno, saliendo del cole estudié en filosofía, empecé en la UCR, sin embargo lo que quería estudiar era bellas artes. Este, entonces paralelo a eso me metí a, a este, a estudiar diseño gráfico en la Universidad de la Ciencia del Arte, que es donde doy clases ahí. Y, y nada, estuve llevando filosofía hasta que conseguí una plaza en la nacional, en el Museo de Angredia, para entrar a Bellas Artes. Estuve ahí un par de años en énfasis en pintura, sin embargo, por cuestiones de la vida, no me gustó mucho, o sea, te voy a decir que, que mi profesor de Historia del Arte, que fue muy bueno, lo recuerdo de buena forma, digamos, porque me enseñó muchísimo y creo que me pudo haber enseñado más y me hubiera quedado, pero, en la parte técnica me sentía un poco mal, o sea, muy desolado, para decirlo de alguna forma. Y, este, decidí salir a hacerlo solo, porque sentía que era mejor. Y, mientras tanto, seguí con la licenciatura en, en este, lo que es diseño publicitario. Y, bueno, claramente cuando estuve en la nacional, este, ya trabajaba, casi la mayoría de, de, digamos que la mitad de mis estudios estuve trabajando y estudiando, y, y se presentó, por cierto, una plaza ahí en JBQ, que fue el Yugo Eterno, bueno, usted lo sabe. Y, este, estuve, entré, decidí entrar y, y la mayoría de mi carrera significativa, por la, por lo que la poca gente que me conoce y que puede estar por ahí, este, me conoce, eh, ha sido por proyectos que he hecho ahí y, bueno, y ahora este que pasó con, con territorio de Zaguates, que, no sé, se desató una oleada ahí de gente que le pareció agradable, lo cual a mí también me parece agradable. Sí, a mí también, lo que me gusta, personalmente, es que es un, una publicidad buena onda, porque estás, no te están metiendo en ningún producto ni nada, te están compartiendo una, eh, ¿cómo se dice?, un, un, una idea, un, una iniciativa, y la verdad es que es bastante bueno y refrescante ver algo así, y también hecho también en, en la calle, entonces, yo creo que por eso es que ha tenido tanto, tanto pegue en las, en todo lado, en general. Bueno, yo, 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 yo feliz, la verdad, con eso, o sea, por, por mi parte, este, bueno, como yo les digo a la gente, por ahí, este, salieron entrevistas por, por otros, eh, lados y, y lo que yo le decía a la gente es que, este, de, yo confiaba mucho en el proyecto, al final de todo, era, era algo en lo que yo creía, si no, no le hubiera invertido las horas que le invertí, ¿verdad? O sea, porque cada ilustración tomaba entre, entre 14, 16 horas, eh, efectivas, ¿verdad? Y, y, y bueno, fue como muy matado en el tiempo en el que había, porque fueron cuatro meses, en realidad, que yo tenía que sacar absolutamente todo, eh, con todo y diseño, y los nombres, y, 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 y etcétera, etcétera, porque no solamente eran, eh, las ilustraciones, sino todo el diseño y los artes finales que habían que revisar, y etcétera, etcétera. Pero bueno, madre, salió, salió curioso, la gente le gustó, y, y, y nunca había visto ese tipo de respuesta como un trabajo mío, y eso es agradable, la verdad, muy significativo, y a nivel profesional creo que sí me ayudó mucho, también. Bastantísimo, ese, eh, cuéntanos un poco todo lo que ganó esa campaña. Guau, ok, tema, eh, de acordarme para ver, digamos, de los premios. ¡Tanto! No, es que, es que, sí ganó, eh, varias cosillas, por ejemplo, por aquí tengo, para ver si, bueno, este, ganó, eh, la pieza del festival, eh, en, en Volcanes, ¿verdad?, eh, digamos, como premio relevante, ganó en, en PR y en, y en, y en promo, en Canes, eh, una plata y un bronce, este, que es muy grande porque era el 60 aniversario, ¿verdad?, de Canes, y en estas épocas cuando es aniversario la gente se vuelve loca e inscribe, eh, piezas porque tiene que ganar en el, en el aniversario, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces fue bastante significativo que ganara una plata allá, este, en este año que era tan difícil, me parecía. Si uno ve las piezas también a veces hasta se asusta de las cosas a las que, las que no ganaron, que, que bueno, por dicha la de nosotros, sí. Eh, pero, pero, bueno, feliz, la verdad, eso, esos de los premios significativos, eh, grandes son, bueno, el, el, el volcán del, del festival, digamos, que es la pieza más, más relevante en Volcanes, eh, y, y bueno, este, los Canes en, allá, y bueno, ahorita está concursando en otras cosas y esperamos que el otro año entre también en, en Éfis, y etc. Ah, ok, ok. Estaba yendo todas las motos, ¿qué están pasando? Ahí está, ahí está la moto, no era mentira. ¿Ves? Ya te dije. Bueno. Eh, volvamos a hablar un poco de, de usted, en realidad sí, esa pieza, hay compartido para la gente en el chat, eh, para que vean el portafolio y, fijo, habían visto ya cosas en la calle, pero sí, es, es una campaña bastante linda y director prácticamente que fue el, el, el Zoila, de alguna manera de, de ese proyecto. No, 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 Dios, eso, 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 perdón, este, Calitos que, que te interrumpo, pero, o sea, sí, sí, hice mucho, mucho del trabajo visual, ¿verdad? O sea, pero eso tiene un contenido súper grande a nivel de idea, del que no me puedo dar el mérito porque realmente eso fue Manuel Travizani que tiene, pues como yo siempre digo, una visión muy grande y eso en conjunto a un equipo gigantesco que iba detrás para que realmente pasara todo lo que pasó y que se hiciera el caso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el caso lo hizo Tomás, eh, el logotipo en cierta parte lo hizo también Natalia y Natalia, Natalia, la, 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 novia de Sergio Chinchilla, que Sergio también es parte del proyecto a nivel de creatividad y reacción, este, ayudó muchísimo y aportó muchísimo. Entonces, como que solo yo no, porque... Sí, 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 ahora vamos a ver lo que es el proceso para, dentro de una agencia para que llegue hasta, vos, y luego también cuánta cuchara, pues, puedes meterle, pero sí, 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 sí me equivoqué al decir que era el Zoyla porque sí sé que hay un equipo grandísimo y toda una agencia, eso lo hizo dentro de, oh, este... Garnier. Garnier, ¿verdad? Garnier, señor. Sí, toda una agencia implica a un montón de gente, cualquier pieza que genere, pero sí. Sí. Bueno, ahí, este, Gerardo nos dijo que la tercera película era de David Fincher, que también es otro excelente director, pero sí. Ma, este, bueno, usted ahorita, ¿qué nos va, o qué está haciendo para el reto? Bueno, yo estoy haciendo a alguien, realmente no estoy haciendo una escena específica, creo que estoy haciendo algo más motivado por la película, este, pero si te puedo enseñar algo, que no es nada, porque está muy bien, porque está empezando y lo que tengo de fotos es muy básico. Bueno, prefiero como ahorita que tenga algo más concreto, pues, de tirarle una fotillo y pasarla a la computadora y que la vean ahí, por ahí. Pero básicamente sí es, este, una escena con la chica, que para mí es la chica, ¿verdad? Porque es el personaje, no es, no es, este, yo no la estoy haciendo como si fuera la actriz que toma este personaje, pero es con ella y con el alien, que claramente voy a hacer a como, a como me parece a mí que debería ser, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Me estoy liberando, usted me dice, y ahí voy. Ok, ok, ahí lo vemos porque este madre tiene que eliminar el boceto, luego pasarlo en escáner a la computadora y luego, ahí tienen la tableta. ¿Qué va? ¿Tableta no? Yo ahorita no estoy, ahorita sí trabajo, trabajo sin tableta. Bueno, pintarlo con el mouse, qué va. Con el mouse, exactamente, madre. ¿Qué fue llegar, por ejemplo, todos estos procesos que son tan artesanales? Pues, porque en realidad usted lee muy bien, desde que, por ejemplo, yo lo vi en JBQ, este madre, ve todos los bretas tan rajados que hace. Más bien, si quiere, nos va enseñando algunas de las primeras piezas que hizo o trabajos que tiene ahí en la carpeta. Tal vez lo de Los Ángeles, que es un trabajo increíble. Ok, sí, bueno, el primer trabajo con el que concursé realmente fue con el de Golgin, ¿verdad? Que es el de estas piezas, pero si querés, vemos Ángeles, que es un poco más reciente, esto creo que es 2011. Ok, igual todos son rajadísimos, pero sí. Pero bueno, para que quito el proceso, esto igual, bueno, esto está en mi carpeta, es un trabajo que, bueno, con referencias, esta fotografía que anda por ahí, la tomé también con la gente de la agencia, por ahí los que saben de JBQ pueden reconocer a alguna gente. Y, este, a partir de ahí lo que hice fue hacer el boceto tratando de apegarme un poco a como se trabajaba tradicionalmente, ¿verdad?, con boceto a lápiz y, este, terminarlo, ver las luces, que me parece muy importante el contraste en el dibujo, ¿verdad?, y los pesos que pueda haber en la composición. Y a partir de ahí, pues, llevarlo a óleo, ¿verdad? O sea, bueno, era mi intención trabajar con óleo esta, este trabajo era así. Y, bueno, aquí lo que yo hago es, este fue el boceto final de este proyecto. Aquí lo que yo hago es, este, meterme a un estudio que tenía en JBQ en ese momento, me dieron este espacio, ¿no?, no era que a mí me, que yo tenía un estudio, ¿verdad? Pero sí me dieron este espacio. La propia, ¿verdad? La de Jaime me dieron, ¿no? No, no, este... Y, bueno, lo que yo hago es, es volverme loco, imprimir, mato un poco de árboles, a mí me disculpan los que no le parece, pero, este, sí imprimo muchas referencias y las tengo alrededor para ver cuáles son los luces, los volúmenes y las referencias de absolutamente todo. Entonces, si ves, por ejemplo, en esta tengo ahí pegado a la par de la camba lo que son cielos y pieles, ¿verdad? Más pegado a la pared, ahí lo que hay es puras referencias de pieles solamente. Y, este, aquí es con pelo, ¿verdad?, que quería que tuviera un poquito de movimiento. Además de eso, los instrumentos que iban a salir, que eran, que eso sí tenía pocas referencias. Y, bueno, este, esto era nada, el 360 para que vieran más o menos cómo estaba planteado esto. Y, madre, aquí también lo que son telas, ¿ves? Entonces, yo hago grupos ahí y aquí las fotografías y, bueno, alas, alas que eran también parte de lo que no existía, obviamente, en la toma de foto, que fue muy básica, ¿verdad? En eso me ayudó Noelia, pero no había luces de nada. Entonces, esas fotos que se ven por ahí son las de las referencias para trabajar. Y, bueno, y este es el lugar en donde estaba la camba y donde yo iba a trabajar. Y así empezó. Para que lo vieran en crudo, ¿verdad? Y ya después de eso, pues, la pura verdad es que me molestaba mucho Octavecú. Entonces me lo llevé para la casa, porque llegaba la gente y entraba. Y, este, me decía, hay que hacer un cambio, o, ay, ¿qué está haciendo? Y entonces me atrasaba mucho y tenía que entregarlo como en dos semanas. Entonces aquí lo llevé a mi casa y claramente trasladé todas las referencias para mi casa. Y ahí lo estuve trabajando día y noche, como me toca cuando quiero sacar estas piezas. Y, bueno, ese es el trabajo. Después de esto lo que hago es llevarlo a computadora y retocar algunos colores y el texto. Y no sé si se ve todo por ahí. Sí, está como atrás de ella el video, pero sí, ya vamos viendo, por ejemplo, ahí están los personajes coloreados. El cielo, la gente, sí, no feo. La foto. Ok, aquí están las fotos, estas son. Qué bueno. Se puso todo el mundo a mirar a Nahuel, a que le modelara. Sí, a posar y, de hecho, ahí están, bebé. Y, bueno, ese es el proyecto de Ángeles. Excelente. Bueno, ahí están. Antes había compartido el portafolio de Eko. Está llegando gente. Bueno, ahí está Steve, Gerardo Castro hace rato que está. Hay un Steven que le manda saludos, profe. Steven, que pura vida. Ok. A ver, y, bueno, ahí está, Felipe. Dice, Felipe, fuera de vara, a mí Héctor me enseñó mucho en la U, un par de cursos, excelente profe. Si no es por ser la VAUE, pero mis respetos para Héctor, excelente profe y artista. ¡Eh! Pura vida, Pura vida, Felipito. Dice que si pintó ese de Los Ángeles en acrílico, o fue óleo. Óleo, el de Ángeles es óleo. Mike, ¿cómo fue, por ejemplo, entrar a una agencia y ver todo el mundo así, full tablet, computador y la vara, y usted con, pues, su poder y, digamoslo así, su katana, como dijo antes, eran ya las varas más artesanales. ¿Cómo también la agencia, pues, se acomoda a lo que usted desarrolle y los proyectos y todo? Mike, te puedo decir, yo, bueno, cuando entré, este, había poca gente con tablet. No sé, bueno, es que como yo soy tan arcaico, como te dije, no sé, yo, este, no recuerdo mucha gente con tablet. Cuando yo entré, o sea, de ahí, eso fue hace siete años. ¿Vos tenías? Hace siete años te usabas tablet. Sí. Sí, bueno, y yo no, yo recuerdo muy poca gente con tablet en el grupo y, este, entonces, no sé, ma, yo me acudí a trabajar con eso y, y, y nada, creo que la agencia no, no tuvo que acoplarse a mí. Bueno, sí, pero no tanto en, en mi, en mi forma de trabajar, sino en mi carácter, en mi carácter. Creo que tal vez en eso sí se tuvo que acoplar un poco la agencia, pero, este, lo que fue el trabajo, no, digamos, este, fue recibido bien cuando yo empecé y, 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 y yo creo que todo siempre es, es, este, proyectarse con las herramientas que uno tiene, ¿no? Y, y, y yo, de ahí, madre, le, le estuve dando para, para concursar al, al, a las, a, como, como, como al, los seis meses de haber entrado en JBQ y creo que, que eso fue lo que, lo que pasó. Yo, eh, cuando intenté usar tablet fue, fue, fue terrible para mí, o sea, no, no me funcionó a mí, a mí, este, yo soy muy manual, o sea, soy muy, muy, este, de, artesanal, como dijiste, esto, no tengo las cosas muy, muy acá y, y si, y si ven mi escritorio, bueno, en las, en las, este, eh, como se llaman, la, 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 la carpeta que tengo en internet, ahí sale muchísimo de, de, de mis trabajos, este, y se ven, como trabajo, de, físicamente, o sea, hay pocas cosas que trabajo en la computadora, a no ser de que sean fotomontajes digitales, que también tengo ilustración digital, pero, este, eh, de, yo nací a pata, entonces, eh, así, así empecé a, a dibujar, siempre, siempre he dibujado como a lápiz, y, de, el grafito es una extensión de mi mano, básicamente, creo que, sin el grafito no podría vivir, y, y, ma, eh, por dicha, me, me resultó bien, me resultó bien, me ha resultado bien, eh, y no, no he sentido como que haya sido como tanta traba, el tema de que no, no utilice tablet, todo el mundo me dice que cuando use tablet, bueno, yo ya la estoy usando, la estoy usando, y ahora, me tuve que acoplar, así como, como ahora tengo que usar iPhone, eh, pero, tengo que, es un servicio para mí, exacto, pero, este, madre, no sé, el, el, este, me, me sirve, eh, sin embargo, no me siento tan cómodo como me siento cuando agarro un lápiz, o cuando agarro una, este, para, para, para esculpir, por ejemplo, también, en, eh, traté de modelar en, en Blender, y, este, hacer, este, modelados en 3D, y, y nunca es para mí lo mismo, es, este, claro, es, es, es la riqueza que tengo cuando, cuando paso el lápiz, o, o cuando aplasto un pedazo de, de arcilla, o de, o de, das, eh, es, es, es diferente para mí, entonces, me, 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 me imagino que, que es parte de, de, de la vejez, mía, y, mi resistencia, a la, a la, a la, pero está bien, es, 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 realmente es razonable, cuando usted ya domina, lo que es una técnica, técnica artesanal, tener que pasarse al medio digital, pues, es, digo, casi que un giro de 360, o, tienes que, casi que empezar de cero, pero, obviamente, sí, es todo un nuevo proceso, aprendizaje, y, y, se lleva su tiempo, así que no sea huevón, eh, pero, sí, eh, 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 si no, claro que se entiende, por ejemplo, ahí, las, la gente, cuando se pasa el tableto, le cuesta mucho, y, y, también, yo, entonces, dibujaba mucho con el mouse, y, hacía muchas cosas, pero, pero, es cuestión de evolución de, de, de las cosas, pero, pero, realmente, sí, cuando usted llegó a la agencia, y, estaba haciendo esos bretes, era como, más, a ver, lo que este, más, así, a mano, y, me acuerdo que estaba Rodney, y, como era, Rodney, que, que, que se le cagaba, eh, en, en, a nivel verbal, pero, el madre, obviamente, demostrando ahí, una admiración, raízima, por, por lo que hace, porque, sí, lo verdes, y, son, y, otra cosa, que, 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 cuesta mucho verlo por acá, y, más, de alguien tan, tan joven. Muchas gracias. Sí, bueno. También, este, hablando de, de la juventud, que, que tenemos, en, en la escuela, en colegios, eh, que, siempre mantuvo, como, como ese amor, por, por dibujar, eh, durante, todo el tiempo, o, fue en cierta época, que usted hacía, X o Y cosa, o, ¿cómo usted fue, dándose cuenta, en, sus estudios, así, básicos, que iba, a ser, algún día, artista? Bueno, que, digamos, el, eh, artista, creo que, no, no lo soy, ni creo que, lo, lo vaya a ser, por mucho tiempo, pero, este, espero que, eh, el trabajo, me lo dé, eh, hacia la gente, en, yo, naete, como te dije, yo no, no conozco otra forma de trabajar, esto es lo que soy, y, y siempre he sido esto, o sea, no, no, no tengo memoria de ser otra cosa, digamos, cuando yo era pequeño, nunca quise ser bombero, quise ser pintor, desde pequeño, entonces, no tengo memoria, digamos, de, de querer ser otra cosa, este, y, como te dije, era como mi, mi medio para sobrevivir, o sea, eh, de hecho me ayudó a superar muchísimas cosas, y, y, este, eh, digamos, inclusive la autoestima se la debo a, 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 a mi, a mi dibujo, y a, a, a mi trabajo, este, creo mucho en él, y, y solo he hecho eso desde que, desde que soy pequeño, o sea, digamos que, recuerdo en el kinder, de estar haciendo esculturas en, en, este, plasticina, y, y que mi profesora, mi niña, de, sacarme del aula, mae, por una escultura que yo hice, este, enseñársela a otros, a otros profesores, y, del, del, de la escuela, y, y así cosillas, mae, este, son, son como recuerdos que tengo, y que me, y que a pesar de que pasé, digamos, cosas que no me gustaron cuando estuve más pequeño, me, me, me dieron, como mucha fuerza para, para saber que esto es, esto es lo que soy, y el día que me lo quiten, pues no voy a tener forma de, de vivir, esa es la, 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 la pura, la pura verdad, mae, muy, muy sincera, entonces, sí, me recuerdo desde siempre haciendo, haciendo esto, esto es, esto es Héctor, sí. Guau, qué, qué relación más intensa, mae. Mae, rajado, rajado, rajado que sí, es, este, así, así de grande, es, es como lo tengo yo el, el dibujo, el dibujo, la pintura en general, eh, bueno, el arte, que, como te digo, no es que yo haga arte, porque no creo que yo haga arte, creo que lo intento, este, pero, pero en, en mi búsqueda hacia, hacia el arte, este, me ha dado muchas cosas más grandes de las que yo en algún momento pensé que existían, bueno, entonces, de, así, así de, de raro como suena, pero sí, es cierto. No, hombre, está bonito, estoy llorando, eh. No, no, mae, está demasiado chiva, siento que no, no respeto al dibujo como debería respetarlo. Mae, qué, qué buen ride, mae, qué bonito todo. Este, bueno, aquí la gente está, pues, poniéndole cosas que, bueno, se nota la diferencia de los trabajos cuando son técnicas manuales, digitales, eh, por más gato que uno sea en la compu, es bueno mantenerse practicando técnicas manuales, cosa que es realmente cierto, mae, yo una vez pasé, eh, dibujando tanto en la cinti que cuando volví a lápiz en algún momento, mae, era así, me sentía como, como tor, tan tonto, eh, torpe, el, mae, yo, mi, mae, no puedo volver a pasar esto jamás, no, no podía dibujar bien a lápiz y fue algo terrible, pero sí, hay que mantener un equilibrio, eh, bueno, ahí ya llegó Alvarito, y pregunta, Steven, que en qué material hizo la escultura del perro para el territorio de Zahuates. Eh, la escultura final, bueno, la escultura inicial se hizo, o tiene una base, no sé, mae, si te la enseño mejor de una vez para aclarar esto, por ahí, bueno, pasar dos, este, ok, territorio de Zahuates, aquí está la escultura, esta es la escultura para que, para que la gente que tiene dudas, esto, bueno, como te dije, yo esto lo voy a exponer en, en la UCR a la Juela, que me puso hacer una exposición sobre diseño, y entonces voy a exponer este proyecto, y en la ¿Cuándo es para, para que aprovechemos y invita a la gente de una vez? El 20, el 20 es en la Juela, en la UCR, en algún auditorio que todavía no me han dicho, y este en la Veritas, este, el 24, si no me equivoco, que es iniciando cuatrimestre. Eh, este, y bueno, esta parte sí lo voy a presentar porque como me quería, me estaban, o sea, la presentación que tenía inicialmente va más en torno a la idea, esto, esto lo voy a presentar en, en a la Juela, porque tiene mucho, o sea, está mucho más relacionado a, a lo que yo hice, o sea, entonces, eh, la escultura, bueno, estos son los materiales, los que ven ahí, más está, ¿estoy atrasado o no? Ahí sale bien, sí. Eh, sí, sí, sí se ve en la loncherita de, de. Es, exactamente. Ajá. Eh, bueno, esa, esa, eh, loncherita ahí, eh, guardo yo mis, mis, las famosas estecas, ¿verdad? Y las guías y etcétera, que, este, son las que yo uso para trabajar, para modelar, realmente. Eh, para modelar arcilla o modelar, eh, en este caso, que fue el material que se usó. Eh, y, este, esto se hace con una estructura, que esto, bueno, esto lo vi en escultura cuando estuve en la, en la Nacional, ese papel que ahí me preguntó, me preguntó alguien que si se usaba papel en la escultura y realmente no, ese periódico yo lo puse para que no se cayera, si ven arriba donde está una, como una pequeña chorrea blanca, este, ahí iba un hueco en la estructura, entonces necesitaba algo que lo soportara para que secara. La primera base, que ahorita la van a ver esta, este, es, este, bueno, yeso, yeso blanco y yeso rosado, con esos dos materiales yo lo hice, y, eh, este, tiene una estructura en, en alambre, eh, toda la estructura es la que soporta el trabajo que al final van a ver, eh, y, eh, inicialmente es yeso para poder, para que sea sólido y se pueda, y se pueda mantener todo el, 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 el DAS, y, bueno, dejo expuesto el alambre para poder modificarlo, eso, la gente más pro tiene videos, digamos, en YouTube, por si quieren ver, eh, en detalle cómo funciona, pero ahí dejo expuesto el alambre para que se pueda modificar algunos detallitos de la escultura, entonces, bueno, ahí está visto desde arriba, todos esos materiales, ahí está, el martillo, este, la tijera también, el, eh, bueno, las, las estecas también, y, y las, eh, el alicate y las tijeras, ¿verdad?, todo eso me sirve para hacer las estructuras, y ahí estoy yo haciendo feo, ya estoy agregando ahí material, ¿verdad?, ya eso es el DAS, el DAS se ve ahí a la pura izquierda, y a la pura derecha están todas las herramientas, y, bueno, ahí se ve ya un poco más lo que es el proceso, esto es ya más avanzado, o sea, ya con el DAS, y, este, lo que hago es pasarle una, una pequeña herramienta que tiene piquitos, que es una lámina de metal que tiene unos piquitos para que, como en concreto, se pica la pared, para ponerle repello y que agarre aquí igual para, para seguir trabajando, entonces, ahí estoy yo, igual, eh, dándole, esas son las famosas estecas, que son de, de hueso, esa me la regaló mi, mi profesor de Escultura de la Nacional, Rodolfo Varela, eh, y, y bueno, ahí tengo otras de plástico, que esas me las compré yo, y, este, este material funciona con agua, ¿verdad?, o sea, se sostiene, eh, eh, este, moldeable siempre y cuando esté mojado, si no está mojado, entonces, madre, no funciona, eh, o sea, se seca, y ahí ya se ve un poco más avanzado, madre, el trabajo, y, y, y ya, eh, terminado, ahí se ve más terminadito ya, y esto ya es en resina, entonces, a esta pieza, que está aquí, se le saca un molde, y ese molde se chorrea, eh, la resina, y se pinta, ¿verdad?, yo quería que fuera en bronce, pero me salía muy caro, madre, entonces no la hice en bronce, por una cuestión de que, de que no soy millonario, pero si no lo hubiera hecho, me hubiera gustado que quedara en bronce, aunque el acabado es muy similar, o sea, parece, ya en foto, ¿verdad?, claramente. Sí, yo lo hago con bronce, ¿verdad?, ¿ah?, yo lo hago que es bronce. Sí, es este, o sea, en realidad es un acabado que se llama italiano, es como le dicen, eh, pero es pintura sobre resina, digamos, y ese es el trabajo, no espero que, que haya quedado claro, no sé. Ah, por supuesto, sí, podría ser una, yo ya. Ok. No, muy rajado. Este, May, de todas esas técnicas que usted maneja, obviamente la escultura es muy diferente a ya, eh, pues, dibujar o pintar en Canva, de todas las técnicas, ¿cuál es la que más disfruta el proceso? De todas las técnicas en general, ¿no? Eh, pues, sí. Nada, miras que, nada, este, es que yo tengo una, una relación, eh, como te digo, de conquista amorosa con, con todas las técnicas, ¿verdad?, entonces yo creo que uno tiene que trabajar las técnicas hasta que no le den miedo trabajarlas, eh, y, y hasta que ellas, entonces es como, 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 como cortejar a una mujer, me parece a mí, entonces, este, yo trabajo las técnicas hasta que me, hasta que ellas se enamoren de mí, según yo, que es cuando me dejan a placer a modificarlas y a agarrarlas y hacerlas para donde yo quiera, eh, y ellas me responden bien, entonces realmente me, me divierto o, o, o he tenido más relación de cortejo, para decirlo de alguna forma, con, con el modelado y con, con el grafito, he tenido una relación aún más larga todavía, y con el, este, con la acuarela también, este, son las técnicas que más, que más trabajo, sin embargo, eh, me gusta estar experimentando un poco y ver qué pasa y, y ver hasta dónde me, 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 me rechazan o no me rechazan las, las otras técnicas, inclusive con Pilot, que no soy, este, muy aficionado o que no fui muy aficionado a él, lo he trabajado y, y siento que es nada más de, de darle, pero si me, eh, si te digo, me gusta mucho el grafito, eh, como te dije, trabajé mucho con él desde muy pequeño, entonces, creo que tal vez por ahí tengo tanto amor hacia él, y creo que él hacia mí, según yo, ah. Te adora. Ah, este, eh, y, ese desarrollo que tuve en el grafito, lo, por ejemplo, a tan temprana edad, o carajillo, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde usted vio que alguien lo usaba? ¿Alguien enseñó? ¿Tuvo algún maestro? ¿O era alguien ahí en la tele? No, mira, es que nunca, nunca tuve un maestro realmente significativo hasta, hasta Mariano Prado, que probablemente no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de él, eh, que, que me enseñó realmente a dibujar y, y, irónicamente, lo que me enseñó fue estructura, no fue, eh, sombreado, bueno, también proyección de sombras, pero, pero la parte técnica, este, creo que la aprendí mucho en, en el proceso de equivocación, ¿verdad? Que como yo siempre he dicho, para, para lograr grandes cosas hay que equivocarse mucho, de hecho, gracias a la equivocación es que uno logra grandes cosas, entonces me equivoqué mucho, me equivoqué mucho hasta que, hasta que logré como manejar la técnica, pero, pero no, no tuve ningún profesor, maestro, ni siquiera en mi familia había alguien que, que dibujara, eh, entonces, maestro, no, no, no te miento si te digo que me enseñaron a dibujar, entonces fui mayormente empírico hasta que llegué con Mariano Prado en la universidad, imagínate, entonces, no, como, ni no sé, o sea, fue, fue mucho, eh, reproducir cosas que veía desde muy pequeño, eh, tuve un romanticismo por, por la pintura, por el dibujo, aunque, aunque siempre se me dio más la escultura, no sé por qué quería, quería siempre pintar y, y de hecho, hasta el punto de que estudié pintura en la nacional, ¿no? Pero, pero sí, maestro, creo que, que fue más, más, más por trabajo que por otra cosa. Ah, buenazo. Y, y, maestro, si querés, más bien, este, porque sus, los fotomontajes que usted trabaja son increíbles también, eh, si podemos ver los trabajos de, de John Lyons, entonces, es, ok, eh, si nos cuenta la experiencia, el proceso y, y también nos enseña ahí las piecillas y luego nos cuenta el viaje porque ganaste. Bueno, le cuento a John Lyons y para seguir con el, el, el mismo discurso, maestro, la, la primera ronda, eh, no gané, que fue esta ronda, o sea, más bien la primera vez que concursé, que fue el 2009, no gané, este, y, y, y no lo acepté, entonces, eh, como, como yo soy bien cerrado, eh, dije que el otro año iba a ganar, entonces concursé con Federico y, y, este, esta fue la primera pieza que hice con la que pasé a la final, eh, este, fue un proceso pesadito, pero, maestro, como te digo, hay cosas que realmente hay que hacerlas y que vale la pena invertirles el tiempo y es, es una de las piezas que realmente me, me gustan a nivel de concepto y a nivel de, de, de gráfica, me, me parece que fue, en el tiempo que había era, eh, bastante aceptable para mí, y, o sea, a ella la, la, la aprecio mucho, por cierto, esta pieza, eh, con esta pieza fue con la que ganamos en, ya en la, en la, en la ronda final, que es, este, la de Haití, y, y, este, bueno, todas esas piezas están hechas a partir de, de imágenes, todo es full fotomontaje y lo que había, bueno, es para esta pieza era, era de 8 a 6 de la, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entregarla y, bueno, en, en Francia era igual, eh, eh, aquí parto a donde me estás preguntando, ¿qué es el viaje? El viaje de imagen, no te puedo decir que, que no fue bueno, es, este, increíble, sobre todo por el aprendizaje, eh, este, ma, de, de, de las cosas que recuerdo fuertemente, ¿verdad?, que, que, que me hacen también ser lo que soy, eh, recuerdo que llegué a, para contar una anécdota, no sé si puedo, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Este, sí, eh, ma, eh, cuando yo llegué estaba la, eh, bueno, varia gente, de, de, de John Lyons, pero había sobre todo un par de, de peruanos, eh, que no tenían, eh, la más mínima idea de qué estaban haciendo ahí, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, este, eh, nos, bueno, Fefu y yo que estábamos ahí de casualidad, comenzamos a hablar con ellos como éramos un, un, un cuarteto de tercer mundistas, comenzamos a conversar ¿verdad? Y, este, eh, de, resulta que los maes habían llegado ahí por cuestión de, de dedo, o sea, que les dijeron, maes, ustedes vayan a Canes, no como, como acá, que se hace un filtro y demás, ¿verdad? Y, este, y bueno, tampoco tenían como una noción de cuándo era que iban a dar el brief y a qué hora y qué tenían que hacer, mientras que nosotros habíamos estudiado absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, bueno, para no cansarte con el cuento, yo, este, estaba completamente seguro de que no se iban a ganar nada, y al mismo tiempo estaba completamente equivocado porque ganaron oro. Entonces, este, más, sí, o sea, los maes nunca en su vida, ni siquiera habían concursado, ahora, de hecho, son una de las duplas más importantes de la red, y, este, y los maes actualmente son súper relevantes, este, como dupla creativa, y, y, mae, este, eso me enseñó a no menospreciar absolutamente a nadie, me tuve que comer mis palabras, este, y, y, mae, y todos los respetos que se merecen la, la dupla que ganó oro en el, en el año que yo fui a, a Canes a concursar, eh, John Lyons, mae. Es una anécdota que recuerdo bastante de Canes, y, y creo que resume mucho de, de mi, de mi parte formal de lo que fue concursar, y, y te digo, de eso aprendí todo, mae, muchísimo. Nunca hay que menospreciar a nadie, y, y, mae, lo demás es, este, que te puedo contar, son puros, eh, este, mae, cosas bonitas de Canes que no tienen nada que ver relevante con respecto a, a la parte profesional, porque ir a Canes y no pasarla bien es absurdo, eso es mentira, ¿verdad? Ehm, eh, mae, pero eso, eso sería, la, la experiencia fue muy bonita porque, porque te enseña a que, a que, a que sos más pequeño de lo que ya de por sí sos, y eso me parece bueno, a mí, ¿verdad? Claro. Mae, que, que bonita anécdota, que rojado. Sí, mae. Mae, este, ¿de dónde salen sus ideas? ¿Qué es, qué es lo que más me inspira a usted para, para hacer sus, sus, sus trabajos, sus piezas? Y, mae, bueno, entonces vamos a hablar de la, de la versión para, para niños o la adultos. Eh, bueno, podemos hablar de la, adultos después de las 10, entonces, la primera pregunta. No, mentira, este, realmente creo que muchos de los, de los dibujos y en general, y probablemente vas a ver este y vas a decirme, y vas a ver que es cierto, este, lo, lo que normalmente dibujo y me, y me, me, me agrada dibujar, este, son cuestiones de existenciales primero, y este, también cuestiones eróticas, me, 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 me gusta mucho y, y muchas cosas relacionadas con la muerte, que creo que es un tema que, eh, a la gente le cuesta lidiar con ellos, a alguna gente. Y, entonces, este, este, no sé por qué, mae, siempre lo, 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 lo he visto interesante. Y, y, mae, eh, es, es, es la, normalmente la, la inspiración que tengo, eh, existencialismo me, me parece bonito siempre pensar en eso. Entonces, cuestionármelo siempre me, me, me agrada, eh, o no sé si me agrada, pero es natural, lo tengo que hacer, es, es, es como obligatorio para mí, entonces, en algunas cuestiones que me han parecido importantes o, o, o que a mí me agradan de lo que he hecho, son, son, son este, puntos de referencia para continuar. Para vos, mae, para no seguir hablando yo. No, 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 la idea es que hablamos de usted. No, no, pero contame a vos. No, es que estoy muy intermediario. Bueno, a mí, en general, lo que más me inspira es la, la naturaleza y también la inspiración mía se debe mucho a mi estado de ánimo. Este, no, no sé, un viaje a mí me pimpea mucho, a la playa, a la montaña, yo salgo inyectadísimo, incluso en el viaje estoy dibujando siempre, bueno, desde que John Timmons salí luego, siempre luego con el bolsito y que anda ahí con cuadernito y todo para dibujar, yo ando las mismas. Y, por hecho, ha sido una muy buena maña que he heredado de este hombre. Y, no, en realidad sí, mi estado de ánimo y también la motivación de un tema X, por ejemplo, Bocetos, el hecho de que sea como administrador es excelente, pues tengo que hacer casi que todos los retos, de alguna manera. Y, si no fuera por la obligación, la verdad, yo no los haría, pero la, la, esta responsabilidad me obliga a hacerlo, por lo menos uno a la semana o uno cada 15 días. Y, ma, y es algo que, que si no es por esto, no, no saldría. Y, aunque sea cuál sea el tema, aunque no, no me guste, tengo que hacerlo y buscar hacerlo lo mejor posible. Y, también, este, para, para que la gente, más que los likes, es para que todo el mundo le, le guste. Entonces, eh, me parece que, sí, sí, también motivarlos, es, 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 es bastante bonito esto de Bocetos. A mí me motiva mucho, me saca trabajos que a veces ni quiero hacer. Y, es una práctica obligatoria que, que en realidad es en esto que uno va creciendo, solo así, practicando. Entonces, más bien, eh, todos deberían tener, ser administrador de Bocetos para que tengan la obligación de hacerlo, sino que... Les llega el reto, pero, pero sí, hay gente que yo sé, se sienta, espera, que saquemos un buen reto, pero en realidad todos son buenos. La, 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 la idea es intentarlo, y aunque no quede algo que le guste, y por lo menos lo intentó, y, y la ganancia es la práctica, el tiempo que usted se sentó a, 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 a dibujar. Pero, sí, este, este, o sea, para echarle otra pregunta a Héctor, que es el invitado. Bueno, yo voy a enseñar un poco lo, lo que estamos haciendo. Bueno, Héctor, ahí, en papel, está dibujando a alguien y a Ripley, ¿verdad? Así es. Porque ahorita nos la va a enseñar. Y yo estoy, voy a compartir mi pantalla. Ya había, unos retos que había hecho anoche, después de las cosillas. Decidí hacer al, al, al coronel, ay, se me dio el nombre, Miles, de Avatar, en el traje este gigante que usa en la película, peleando contra Ripley, que también tiene un traje todo grande. Entonces, esta es la, la escena que estoy dibujando mientras estamos hablando aquí. Muy bien. Entonces, bueno, ahí volvemos a Héctor. Y, más, ya que usted anda muy, o más bien tiene toda la escuela de, de historia, artes gráficas y escultura, para la gente que está por acá, ¿usted considera necesario conocer a los pintores clásicos y un poco de la historia del arte para ser un buen dibujante ilustrador en estos tiempos? Y, más, yo creo que para todo, no solo para ser ilustrador, la verdad que sí. Creo que como cultura general es bueno, ¿no?, conocer a los grandes artistas y, más, si te gusta ilustrar, es un, es un tema no conocerlos, tenerlos como referencia. Yo sé que hay gente que quiere ir en contra de, de la academia, lo cual para mí tampoco está mal, como yo siempre he dicho acá, que, como, como le parezca. La academia funciona y funciona bien, pero, este, sí es bueno conocer la academia y que, y que a partir de ahí, pues, generes, o sea, y yo, yo soy el primero en pelear en que, en que las cosas, este, se conocen, no para replicarlas y no para destruirlas y hacerlas al, 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 de la mejor forma que uno crea, aunque no esté bien, pero si es lo que uno cree, está todo bien. Bueno, y todo ese conocimiento, porque si viendo, por ejemplo, en todos los trabajos que estábamos viendo ahí, de los que participó en los Young Lions, que, más, los fotomontales, es casi ver una, una fotografía, la, la iluminación y, y, y sombra, es una cosa, a que usted domina, pues, perfectamente. Eh, ¿dónde recibiste todo ese conocimiento y dominio de, de la luz y sombra? Y, mano, a ver, bueno, te, te conté sobre Mariano Prado, que era mi profesor de, de dibujo, eh, que le agradezco un montón, porque me enseñó, este, una gran lección, que es que no sabía ayudar, y, este, y, y, bueno, aparte de eso, tengo una manía, de hecho, este, mi novia, te puedo decir, eh, tengo, yo siempre las luces, no sé, man, tengo una fijación con eso, paso viendo dónde es que rebotan los, los brillos y por qué rebotan ahí, y dónde caen las luces, y de dónde viene la luz que proyecta esa sombra, man, entonces, creo que me, que me intriga mucho ese tipo de reflejos y creo que la maestría de, de, de las grandes pinturas de la historia del arte están basadas en, en ese, en esa comprensión, entonces, creo que es un estudio que no se aprende únicamente con hacer, sino también con ver mucho y tratar de entender esto que es, que es, este, el artista más grande que es el mundo, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí. Observación del entorno. Sí, madre mía, es que sí, me, me interesa mucho eso, no sé, tengo una gran fijación con eso. Tenés ahí el brete de, este, ay, del ojito, ¿cómo es que se llama? De Yemo, sí, el de, perdón, el de Dicina. Dicina. Dicina ese lo tengo aquí en generales, sí. Acá, ahí está, este. Vean esa vara. Bueno, cuando cargue. Ese. Cuando yo lo vi, yo dije, ma, este, ma, está solo, que, que cerda, ma. Y también la idea y todo es excelente, ma, es una pieza para mí perfecta, ma. Sí, es con Randall, Randall Vega. Sí, sí, con esa, esa idea, con Randall, fue, que la trabajé. Ahí está, la carpetilla, él también. Sí, ahí, él tiene una, es una campaña de dos piezas, poco tradicional, ¿verdad? Porque siempre es de tres, pero, este, también me, 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 me generaba muchas expectativas. Creo que hubiera ganado algo si hubiera salido en la época en la que se hizo. Pero no pasó. Entonces, este, eh, Deyma, ahí, ahí quedó, ahí quedó. Es un trabajo desde cero. Todo, todo lo que hay ahí está hecho de, de cero. Claramente con referencias, ¿verdad? Yo soy de los primeros en creer en las referencias, creo que es lo más grande que hay y, y, y no le creo a alguien que diga que trabaja sin referencias. Digo yo, ¿verdad? No sé, esa es mi, mi percepción, este, y para hacer grandes cosas creo que se necesita observar a, y entender las, las cosas. Entonces, esto sí, tome referencias, pero, pero sí es completamente a mouse, como dijiste, ¿sí? Sí, eso que está bien ahí, esa puro mouse, man, la puta Héctor. Digo, eh, bendito sea Héctor. Antes de lo que estábamos hablando, este bien, di un comentario muy bueno, que aprende las reglas para después romperlas acerca del conocimiento de la, de la escuela, de la academia. Sí, man. Buenísimo. Muy, muy importante. Más bien si puede enseñar más retencillos mientras seguimos hablando. ¿Qué te puedo enseñar? Y no sé, eh, ¿qué más tiene ahí? ¿Qué no sé? ¿Qué tiene? Ah, bueno, sí, o sea, te he participado con algunos retos acá en el sitio, me acuerdo, uno de Eva, que todo el mundo fue como, wow, ese mismo. Bueno, este es el de, ya lo veo, güey, wow, y ese fue full de grafito, man. Man, ese es full de grafito, es básicamente lo que estoy haciendo hoy, de hecho, ese es el proceso exactamente tal cual como va, que es este, hacer el grafito, man, y bueno, le meto algunas texturas. Luego de eso le meto color, todo, todo, este, siempre rescatando el grafito, man, y, este, algunos detallitos ya de luces y brillos y demás que los hago con mouse también. Y este es el otro también, este es otro que empezó así, este es como un acrílico, es, que ahí me da por experimentar y estropear las cosas, ¿no? ¿Qué desastre? Está buenísimo. Y este, y este es el de, el de Hellboy, que esos fueron los dos, los dos que hice yo, en, en bocetos. Todos cooles. Eso varía. Man, ¿cuánto dura usted con cada uno de esos grafitos, por ejemplo, el de Evangelium? Man, ese lo traté de hacer en, en dos días, creo, man. Creo, man, no recuerdo bien, fue hace tanto tiempo, man, eso fue, ¿en qué año, man? Seguro, eso fue el año uno, hace dos años. ¿Dos años? Sí, sí, sí. Sí, no recuerdo cuánto, pero por ahí debe ser dos días. Este, el de Hellboy, creo que lo saqué sí en un día. O sea, los retopios los hice al otro día, el día siguiente, en computadora, pero lo saqué en un día, en el dibujo. Qué bárbaro. El grafito, en realidad, casi nunca he usado, bueno, sí he usado mucho, pero no me acuerdo como, qué tan rápido puede hacer. Madre, cuéntenos un poco de su trabajo. Por ejemplo, usted, yo sé que es un diseñador senior, ¿verdad? En Garnier, ¿no? Sí, bueno, en Garnier soy director de arte. Ah, director de arte. ¿Qué te toca hacer en el día a día y, por ejemplo, qué proceso sucede cuando llega una campaña o una idea para realizar? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, mi dupla ahí en Garnier es Alan Carmona, que Alan es un creativo increíble para mí, de los mejores que hay en este país. Y, bueno, es un placer trabajar con él porque tiene muy claro el negocio. Realmente hay cosas a nivel de negocio que él comprende muy bien, que ayudan a que el proceso sea un poco más ágil. Las campañas llegan, las vemos entre él y yo con el equipo de trabajo involucrado, porque nosotros manejamos ahorita tres creativos y cuatro o cinco diseñadores, creo que son cinco diseñadores. Y, bueno, el proceso se ve con las personas involucradas, digamos. Si es imperial, pues entonces se ve con Joshua y con Randall. Y si es otra marca, pues se ve con las respectivas personas que manejan la marca. Pero sí, este se hace en conjunto y normalmente lo filtramos Alan y yo. Y a partir de ahí bajamos, revisamos las cosas dependiendo de la campaña. Si es una campaña grande, lo agarramos entre los dos y peloteamos las cosas. Cuando hay tiempo, se le da más tiempo para el peloteo y para construir mejor las gráficas. Y después de eso se delega a las personas para adaptar, las que se necesiten para adaptar. Pero, no sé, básicamente vos también comprendes bien claro el proceso de publicidad, ¿no? Sí, era para que los que están aquí, pues, lo entendieran o supieran cómo es la cosa. Ma, y usted lleva años en agencias. ¿Qué es lo más bonito de trabajar en una agencia? Ma, te puedo decir, mi punto de vista es que lo bonito de las agencias es que te obliga. Así que vos dijiste ahorita que esta vara de bocetos te reta a hacer las cosas siempre, sí o sí, y a llegarle al reto y ponerle, ¿verdad? O sea, que eso me parece hinchuzo. En las agencias, bueno, por lo menos desde mi visión, te obligan a estar actualizado con respecto a lo que pasa en el medio, que a veces no pasa en un estudio. Te llegan muchas cosas de gente que se está informando continuamente y al mismo tiempo te obliga a concursar, o sea, a estar al tanto de lo que hacen las grandes personas en el medio. Y con eso no hablo de Costa Rica, sino a nivel internacional, ¿verdad? O sea, como Marcelo Serpa o David Droga o, bueno, todos los famosos que ya todo el mundo conoce, como Olmos o Sergio Valente, etcétera. La verdad, son estos nombres que uno respeta mucho y que, bueno, puede estar viendo los caminos que llevan y eso es bueno si a vos te interesa, digamos, la publicidad, ¿verdad? Es bastante competitiva, la verdad. Sí, exactamente, y eso para mí es bueno. Claro. Para mí es muy bueno, sí. Sí, es muy cansado, en realidad, sí. Yo me cansé mucho, pero si te obliga a estar, pues, compitiendo, es que esa es la palabra, es compitiendo día a día y comparándote y llegándole cada día a los estándares crecen, entonces sí es muy competitivo, hay que estar listo. Sí, pues sí. Me divierte a veces, Iván. Sí, es divertido también. Sí, la verdad se pasa bastante. Sí, pero acá. May, ¿cómo ves el ambiente nacional y a nivel general latinoamericano en el tema de artistas y, digamos, fuera de la publicidad, como oportunidades profesionales para, digamos, artistas digitales o que hay gente que le gusta o que tiene el mismo amor por cosas, bueno, por el dibujo, como nosotros? Sí, pues, oportunidad en publicidad, creo que aquí es como corta, ¿no? La, o sea, no quiero decepcionar a nadie porque realmente yo vivo haciendo esto, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer, pero creo que el mercado no es tan abierto como en otros países, ¿verdad? O sea, que hay más rango de posibilidades, inclusive, por ejemplo, bueno, yo tengo un amigo que es español y allá hay un foro de ilustradores y etcétera y se paga súper bien, ¿verdad? Aquí no te pagan una ilustración muy bien o cuesta encontrar que alguien te pague una ilustración bien lo cual me deprime un poco, ¿verdad? Pero, este, digo, si encontrás el espacio correcto creo que se puede hacer bastante bien, o sea no sé qué decirte, pero por eso lo que es el arte en el país no se toma mucho en cuenta eso es como decirte que el fútbol sí y el arte no tanto, ¿verdad? Entonces es como un dilema político también que resume mucho también el pensamiento del país, ¿verdad? Este, entonces, madre, lo que te puedo decir es que las oportunidades ya por dicha no están solo en un país sino están en el mundo entero, entonces si quieres irte a otro lugar lo que tienes que hacer es trabajar que yo digo, madre, o sea, un madre como vos que está constantemente haciendo carpeta todos los días desilustrándome, dice, puedo abrir una oportunidad en otro lugar para disfrutar lo que siempre quiso y no solo en este país sino en cualquier otro, ¿verdad? Creo yo. Ajá, ajá, buenísimo. Qué bonito. Ma, y usted, si ahorita no, ¿qué, le gustaría estudiar algo más, profesionalizarse en un área específica o si tuviera el chance de escoger qué hacer ahorita, qué harías? Ma, si tuviera el chance de no hacer publicidad, creo que este, lo que haría es estudiar psicología que me interesa mucho, o sea, por ahí, como viste, es como mi tema general, digamos, me gusta ver filosofía, psicología me interesa mucho por cuestión de personas, entenderlas, eso me atrae mucho, creo que a mucha gente pero a mí un poco más porque quiero estudiarlo, pero, este, estaría haciendo psicología y, madre, lo mismo que te dije no puedo parar de pintar, realmente no creo que pueda solucionar a una persona porque creo que estoy peor, pero sí me parece que entenderlo me puede ayudar a entender muchas cosas de las que yo también hago y eso me puede enriquecer lo que hago y eso me gustaría. Entonces me enfocaría un poco en eso y también tengo como una necesidad de hacer más esculturas que tengo tiempo de no entrarle a una serie de esculturas y, aunque sean pequeñas, madre, pero quiero hacer eso, tomarme un año sabático, ahorrar y volverme loco, madre, haciendo cosas raras. Claro. Qué bueno, madre, intenté un año. ¿Ustedes acuerdan de que el maestro, esa hora que le había hecho, que sacaba los años del retiro y los repartía entre, por ejemplo, estas épocas de vida que él está trabajando? Ajá. Eso a mí me pareció genial, madre. Porque si uno se mantiene fresco, descansadito. Sí, madre, es que también hay que ver cuál es la situación, ¿verdad? Pero sí, madre, sería un éxito. Yo creo que hay que hacerlo. Hay una chica también, se llama Marian Banges, no sé si la has visto, que es este... Por cierto, eso me lo pasó Claudio, Claudito Corrales. Le mando un saludo si me está escuchando. Este, madre, esta chica lo que hacía era diagramación de libros, madre. Y era súper básico, madre. O sea, era como si lo tuvieran a uno en arte final haciendo una revista de sabores, madre. Y este, la maecita le encantaba. Resulta que eso era lo que hacía y le gustaba diagramar. Entonces, dentro de lo que podía, digamos que casi nunca le salían opciones como de que le mandaran una... Una ilustración dentro del libro. Entonces, cuando llegaba una ilustración era como ¡guau! ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entonces, imagínate el nivel de castración, digo yo, ¿verdad? Que tenía la chica, madre. Sin embargo, ella era así. Y ella sacó un año sabático. Igual lo que hizo fue ahorrar. La madre nadie la conocía en su vida, madre. Y la madre ahorró. Y un año decidió internarse en una casa a darle, madre. La madre compró la choza y ahí se fue en la montaña y estuvo ilustrando sin ganas de lucrar de nada. Nada más para ilustrar, madre. Y igual con tipografías y con diagramación, madre. Y ahora la madre es un éxito. La madre, qué interesante. Quiero ver ese proyecto. A ver qué dices, la madre. Sí, madre. Súper bueno. Porque entonces la madre la comenzaron a llamar de otros países y contratarla para proyectos, para el Día de San Valentín. La llamaban para hacer tarjetas. La madre, o sea, la madre se montó. Se montó a puros huevos, madre. O sea, la madre dándole, haciendo su brete. Y lo que más me gustó fue que ella no tenía intención de lucrar, ¿verdad? No tenía para nada intención de lucrar y sin embargo terminó lucrando. ¿Y de qué forma, madre? O sea, ya ahora es famosa la madre. Entonces, sí, madre. Es súper inspirador, la verdad. Y creo que en algún momento de mi vida debería hacerlo. No sé si tengo lo que se requiere para dejarlo tirado, madre. Qué huevos. Es que en serio tiene que tener huevos, madre. ¿Cómo es? ¿Qué se llama ella? Marían Banges, se escribe, si no me equivoco. Ok. Marían Banges. Ahí la voy a poner en el chat y alguien me recuerde para buscarla luego. Para apropiarla yo aquí. Porque está buenísimo. Sí, sí. Ahora ya había unos bretecillos ahí en las imágenes. Entonces, ahora buscaré. ¿Ya te salió así? Sí. Madre, y bueno, ya vi que el futuro suyo es como incierto y quiere hacer muchas cosas porque la pregunta que seguía es cómo se proyecta en 5 o 10 años. Uy, madre. ¿Podría contestarla? Madre, no. Vieras que a mí me da miedo eso. No sé cómo decirte. A veces, no sé qué es decirte, qué difícil. También para ver si puedo. ¿Ah? ¿Cómo? Para ver si puedo contestarla. Creo que a largo plazo La vida es muy incierta Que a corto plazo Tal vez puedo decirte que tengo Mis planes Casi nunca me salen A corto plazo y me frustro Me salen a largo plazo Quería ser director de arte Y fui director de arte Ya tres años después de que quería ser Pero Y las cosas pasarán en su momento Lo que importa creo que es Dejar de buscarlo Pero si me proyecto Es a Hacer Proyectos que sean significativos Nada más para el país O sea que la gente los recuerde Y hacer carpeta Lo que hacemos todos Vos y yo Y la gente que quiere Sobre salir Que como veo es mucho Claro No te puedo decir Como mi proyecto La verdad No te puedo decir Tal vez Este Me gustaría Formar familia Que yo sé que vos no Pero yo Podría formar familia Este Profesionalmente Profesionalmente Me veo haciendo lo mismo Que estoy haciendo Hasta que Hasta que explote Que bueno Que bueno Que explota Bueno Ahí estoy bien compartido La página de esta muchacha Mariano Que tenía mucha suerte Ella Sí Trabajo nunca suerte Algo más Que se le haya quedado ahí Para que nos enseñara Es que Estoy haciendo una pregunta Se me olvidó Que era lo que usted tenía ahí Bueno De carpetas Bueno Tengo lo de bocetos Tengo Ah bueno Lo del mapa Ah bueno Sí Cuéntenos del mapa El proceso Que es La misma historia Lo que estoy haciendo ahorita Digamos Que no sé si me da tiempo Pero bueno Aquí lo tengo Madre Que es este Grafito Puro grafito Esto es puro grafito Madre Basado en fotografías Obviamente Esto tiene forma De las provincias Entonces Había que adecuarlo Hay que entender la forma El volumen La anatomía Y Y Modificarlo Para que quedara Como el mapa De Costa Rica Madre Este Madre Este proyecto Me gustó mucho Pintarlo Madre Duré Un montón Madre Bueno Un montón Por usar mouse Sin usar mouse Ahí están Madre Eso es sangre Eso no es grafito Madre Y Este Ahí Ahí ves Madre Todo eso es puro Puro grafito Eso es Ilustración 1 Les digo yo A mis alumnos Y Bueno Lo paso a Digital Madre Y lo que hago Es colorizar Entonces Este Madre Efectos de Multiply Duplicos Más caro Madre Un proceso Muy Muy básico Pero funcional Y Y que mucha gente usa Madre Meto algunos brillos Y Esas Este Trucos Ahí De De Luzes y sombras Que te mencioné Que Creo que le dan Como un poquillo Riqueza Al trabajo Y esa es la pieza Que concurso De hecho Este trabajo Ganó plata En Técnicas de Ilustración Qué bueno Madre Madre Este ¿Qué más te iba a decir? Bueno lo otro es Lo de Golgi Madre Que esta pieza También rotó Por todo el internet ¿Verdad? Yo creo que si estabas Cuando dices No Ya no estabas Cuando dices Esta pieza Esto es una escultura Madre Eso si lo hice Con la misma técnica De Das Y Claro que Hablaste antes Exacto Das Madre Es una base Esto realmente No tenía No está pegado De hecho Por ahí Aquí las tengo Guardadas Y Están pintadas Con acrílico Madre No están pintadas En digital Tiene colorización Digamos De ambiente Nada más Pero Este No es un trabajo Que hice con Valdima Y también de las cosas Que disfruto mucho En mi carpeta Trato de tener Cosas muy diferentes Siempre A nivel técnico O sea Entonces Este Trato Por eso te Olio Escultura Acrílico Grafito Experimento Con cosas Este es un trabajo Que me Que me Bastantes frutos A nivel profesional La gente Lo recordó Por lo menos Mientras me contrató Hasta el día De hoy Y Bien Bien La verdad Que bien Este es el Lo que he contado El de El de El de Halloween Exactamente Lo que es Halloween Esto lo hizo con Diego Vázquez Que es otra Gran persona La que Que por cierto Se fue De gañeres Lo cual Me parece muy mal Pero Bueno Este Diego Es una gran persona Para mí Y este Proyecto Al menos Fue el único Que hicimos Que ganó Y este Es un trabajo De tres días Realmente Esto era lo que yo tenía Para ilustrar Tres días Entonces Una ilustración Por día En Grafito Una base Grafito Tiene Tinta china Que es Este Una mezcla Entre Pincel seco Y aguada Realmente Para dar detalles Y esto Y esto fue Lo que Terminó La promo Pues Y Y Y Lo otro Lo de Territoris Aguaz Que bueno Eso ya es Un poco más Largo Pues Ese trago Es increíble Lo que yo le estaba Diciendo ahora Hector Es que Pues Yo voy a las vallas Y voy a Que chiva Las fotos De esos perros Y resulta Que eran Dibujos De este Y hasta Que vi el caso Aquí en Behance En el portafolio Y me Que Sobrado Que está Hector Pero Más bien Se tiene ahí Y nos va enseñando Ahí el proceso Y los bretes Finales Ahí vi también Que usaste Mucha Obviamente Referencia Anatomía Los perritos Y todo Ahí están Los perros ¿Cómo? ¿Le gustan los perros? Madre Un montón Un montón De hecho que sí El proyecto Me llegó más De lo que yo pensé Inclusive Pero Pero sí Bueno Estas son las fotos De los De los Perritos El El Ahí salen Madre Sí salen ¿Verdad? Sí Ok El que está Bueno Este De aquí Se murió Es real Madre No es ninguna treta Publicitaria Por ahí Por aquello Que alguien diga Madre Madre Se murió En serio Mientras lo estábamos dibujando Bueno Mientras lo estaba dibujando yo O lo teníamos planeado Con nombre Y todo puesto Ya Madre Resulta que Cuando lo íbamos Cuando preguntamos Para ver si lo podíamos hacer Un dog show Y demás Madre Dieron que se había muerto Madre Este resumen Este resumen De las fotos Estaba Manuel Travizani Que está en la foto Grande Que ese es el genio El genio Del proyecto Madre Es un genio Madre En Chile En serio En todos mis Respetos Madre Es el Madre Más grande En publicidad Que existe En este país En Chile Madre Yo digo eso Y lo mantengo Enfrente de cualquier persona Madre Y este Madre Bueno Ahí hay diferente gente Como Lía Que fue súper buena gente Para el proyecto Madre Increíblemente Este Apoyado O sea Un soporte súper fuerte Para todo el proyecto La madre Súper dispuesta A todo Madre Bueno Arriba está Alex El fotógrafo Que es este Madre Súper buena gente Madre Nos ayudó también A tomar estas fotos Se fue a hacer la sesión Todo el día Completo con nosotros Madre Este Y Tomás Que por ahí se ve El de camisa roja Que está tomando fotos Ese Madre Es una máquina Él lo dice Él mismo No, no El Chile es un Madre Que bretea un montón Madre Y yo lo he visto Bretear Y es el Madre Que montó De hecho El caso El que nos ayudaba Al movimiento del caso Y bueno Por ahí está la foto Del peluchero Que fue uno de los que Rotó por todo el internet O sea De los que más Más gente Le gustó Y bueno Bigotes Que está con Lía Que es este La De las tres fotos Que están a la parte Travizán Y la del medio Ella es Lía Ella es la dueña De Territorios Aguates Y bueno Por ahí está Natalia También Que es la La novia Casi esposa De Sergio Chinchilla Que también ayudó Muchísimo Este Con todo Lo que era el proyecto Esa es la Esa es la Lo que fue El proceso De ilustración Bueno Como yo Siempre lo he dicho En las En las Preguntas que me han hecho Digamos En general Mi mini estudio Que es donde estoy ahorita Que es en realidad Mi cuarto Donde tengo siempre En la pared En el frente Está repleta De fotografías Del proyecto Que estoy haciendo ¿Verdad? Antes tenía un proyecto De unos bebés Que estaban pegados Un montón de bebés Aquí parecía Un asesino En serio Y bueno En este Lo que hago Es referenciarme Con anatomía De hecho Las fotos No son de los perros Y no son fotos De anatomía En general Para poder comprender La estructura ¿Verdad? Que eso es lo que te dije Que me enseñó Mariano Que es muy importante Para mí Y que es la escuela Más grande En dibujo Que he podido tener Busco anatomía En general La musculatura ¿Cómo es que se mueve? Para poder generar Los volúmenes Y bueno Las fotografías Obviamente De los perros Que voy a ilustrar Estos son los Disques grabados Que se hicieron Para los nombres Que en realidad Fueron grafitos Que yo hice En trama O sea Pura trama Para que se sintiera Como si fuera un grabado Para darle más Tradición Digamos Al nombre De los perros Para que se sintiera Un poco más Añejado Digamos Como más De prestigio O de legado ¿Verdad? Y bueno Este es el inicio Ya de las acuarelas Que esa es la base En grafito Ese es El boceto ¿Verdad? Que es más o menos Como tengo este dibujo Y este Bueno Aquí las acuarelas Ya empezando A tirar líneas Esto ya es Por ahí se ven Las fotos Tiradas alrededor Y bueno Y bueno Ahí multiplicado Por 14 14 ilustraciones Que bueno Me sacaron Las canas Y este Y que te digo También me sacaron Muchas sonrisas Así como Como no dormí Estoy disfrutando De haber hecho Este proyecto Maravillosamente Más allá De los premios El haberlo hecho Ha sido Bastante Gratificante También Este Los Los nombres ¿Verdad? Que no se ven Casi aquí Pero bueno Estos son los Retratillos Por ahí se van a ver Mejor Aquí están Esas son ya Las piezas Y a finales ¿Verdad? Increíble Eso es lo que yo hice Que están como fotos ¿Verdad? Hay que hacer Lo que sos Este Son Son puras acuarelas Tiene Por ahí se ve El lápiz Tiene lápiz de color Acuarelable Esos son Este Un Eh Esos son Unos lápices Que me compré Que son una maravilla Son unos Farcastle Que son Este lápices Acuarelables Y me encantan Los amo Se mueven Súper rico De hecho En las ilustraciones De los 30 días Los utilicé Y Este Solo Aquí solo los usé Para hacer la sombra Pero bueno Igual Son Técnicas Que me ayudan Bueno Salió en televisión Estuvo ahí En Buendía De hecho El lanzamiento De esta campaña Fue en Buendía Y ahí se ven Llegando los perros Esa foto Para mí es icónica La de arriba La del La de Este Del doctor Robert Que es este Que está llevando bigotes El famoso bigote De azul Él es Una increíble persona Este Y es el mejor O sea O catalogado El mejor Este Veterinario Del país ¿Verdad? Es este Hasta donde yo sé ¿Verdad? Y es muy famoso En nivel de veterinaria Y tiene La veterinaria Incluida De hecho Y Y este Y bueno Es una persona Súper significativa Él tiene Tiene un espacio De hecho En Buendía De mascotas O de Etcétera Y en ese espacio Lo donó Para que hiciéramos Este lanzamiento De la campaña De hecho Ahí se ve Aquí se ve La La El perrito Bueno Las ilustraciones Ahí estuvieron En el momento de fama Mis ilustraciones Todo lo ha sido fama Al redor de este verete Pero bueno Ahí estuvieron En tele Y Bueno Lo otro Que fue La escultura Que ya se los enseñé ¿Verdad? Y esa misma escultura Se hizo Para esta exposición Esta exposición Este Fue En el Museo Los Niños Estuvo Acompañada De los Mupis Que estuvieron En La campaña Expuestos ¿Verdad? Las publicapias Por supuesto Que no Pero estuvieron Los mupis Y las Acuarelas Originales Las originales Para que la gente Viera que no era mentira Porque es que Había gente Que podía Que decía Que tal vez Era un filtro Que le habían metido A una fotografía Y etcétera Y Entonces Entonces por eso A mi me parecía Necesario que existiera Esta exposición Para darle veracidad Al trabajo Porque Es real Yo no retoqué Esas fotos De hecho Yo no Bueno Retoqué más bien Las ilustraciones Porque yo no quería Que se viera Como Falso O sea Quería que se viera El crudo De hecho Si uno se acerca A los trabajos Y lo ven en detalle De hecho Por eso tengo El trabajo Los detalles Vos ves Los Los trazos Las Las El grafito Inclusive Por debajo Y Algunas Salidas Del pincel Entonces Eso me pareció Bonito Ya esto era una cosa Que yo quería Que Fue bastante agradable Para mi Tenerlo ahí Los detalles De las De las piezas Y ahí ves Por ejemplo Las salidas Del pincel Que se ven Que es Este Activamente Acuarela Y Y sin retoque Alguno Eso no tiene Retoque De nada Ahí se ve Inclusive el grafito ¿Ves? Por debajo Que bonito Ese perro Ya se adoptaron Todos De hecho Todos 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 Los de la campaña Se adoptaron ¿Ves? Este es el que se murió Yo le quiero adoptar Una acuarela Ok ¿Quién las tiene? Ma Las tengo aquí Guardadas Yo tengo Como que guardadas Debería estar en la sala Del Mía O algo Que va Ahí están Ahí están Las tengo guardadas En mi casa No 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 pongo esas cosas Yo Que va Lo que si tengo Es un afiche La afiche De los perros Que Por ahí De andares No se si lo viste No Ahí está En el Behance Está por cierto Ok Pero Vamos a ver Si está aquí Si Estos Son Increíbles Bueno Ahí está la gente Poniendo Este Que Que bonito Los procesos De ilustraciones Antes Este Dark Heart La había puesto Que Que hoy ha estado Muy bonito Mis respetos Para Héctor Un artista De verdad Cuanta pasión Y Jimmy resumió El tip sabio De la noche De hacer carpeta Y ya luego Son comentarios De los trabajos De los perros Que Que realista Y muy detallado Ah bueno Si La afiche De las razas Ese es La afiche De las razas Ese lo tengo aquí Por cierto Ese si Quiero colgarlo En algún momento Muchas gracias A mi me gusta El cola de fuego Que bien Si Este Un saludo A Valerio Que me acaba De escribir Otra gran persona Y ese Es un gato Es un gato Vos conoces A Valerio Este No No Ese No Es una gran persona Aparte Todo es una gran persona Valerio No Valerio Valerio Gerardo Valerio Ah Gerardo es el novio De Ángela Creo que si 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 Le he hablado Un par de veces Es como Amigos de Facebook Pero si hemos tenido Ahí Un par de conversaciones Breves Si Si Un saludo al Madre Una gran persona Madre Si Madre que Ya para seguir un poco Con las preguntillas Bueno Lleva a escanear O todavía le falta No hombre Madre Todavía me falta Madre Póngale Madre Madre Si Estoy aquí Madre Perdí el tiempo Madre Perdón Ya enseñé todo ¿Verdad? Lo que tenía que enseñar ¿Ah? Ya enseñaste todo Sí Ya enseñé Ya ahora Le toca a usted Poner su pantalla Y que la gente Lo vea Trabajando Madre Bueno Mientras yo Adre Está bien Con proeza Bueno Viene llegando Jesús Alabado seas Saludos Jesús Bienvenido Siempre es bueno Estar con Jesús Madre ¿Cómo Haces para usted Para balancear El tiempo De trabajo Con la familia Y amigos? Madre Muy mal balance La verdad Un pésimo balance Soy terrible Para hacer balances Madre Soy un Madre Este Negro Y blan Balanciado Completamente Madre Madre Este De hecho Mi novia Me puede Terminar En cualquier momento Por eso Madre Porque Yo cuando me Meto en un proyecto Madre Me meto en el proyecto De hecho No veo ni a mis amigos Ni a mi familia La quiero ver tampoco Y este Ni a nadie Madre Me integro Y digo Yo sé que está mal Pero no sé Madre Lo hago Nada más me pasa Y Y este Como me entrego Tanto a los proyectos A veces Se me olvida la gente Hasta puntos En los que No te puedo Ni siquiera decir Madre Lo extraño Que me siento Después de que me doy cuenta Soy muy malo Para hacer balances Aunque sé que Que los debería hacer De hecho Ya me hiciste Sentir mal Y todo Ah madre Se volvió No No pero Pero si los tengo en cuenta Madre Mis amigos son Grandes amigos míos Madre Y los aprecio mucho Y este Y bueno Últimamente he tratado De hacer un balance Más grande Sobre todo Este Para ver a mi sobrina Que Que está muy chiquita Y quiero que se acuerde De mi Y entonces Este La veo los sábados Trato de Religiosamente hacerlo Y Y madre Este Trato de hacerlo Pero madre La verdad es que Soy terrible Sí Cuesta mucho Y Y Bueno De una vez Ya hemos llegado A la conclusión Y Bueno Cada vez que hablamos Con un invitado acá Se nota que Es una Pues Profesión De De sacrificio En realidad De estar Y En esto Y Para ser realmente bueno Y ya incluso cuando uno Es profesional Más Es hora de estar sentado Como Si no tuviera otra cosa que hacer Frente a la Compu O escritorio O papel Dibujando No es Entonces Sí La gente Por lo menos Los Willas Debería entender un poco Este Rollo Que está uno metido Pero sí Es mucho sacrificio Y requiere mucho tiempo Más Si uno tiene metas Como Por ejemplo Querer llegar a ser profesional O publicar en X editorial Hay que Dedicarle mucho tiempo de vida Pues sí Así es Usted mismo lo dijo Es difícil No Es difícil Para usted ¿Qué hace una pieza De dibujo O diseño O una ilustración Que sea Exitosa? ¿Qué son las claves O lo básico Que debe tener Para que Cumpla esos requisitos? Más ¿Exitosa? ¿En qué sentido? Es que hay dos Dos vertientes Para mí en esto Yo creo que Lo Lo profesional Es una cuestión ¿Verdad? Por ahí Un día estaba Por cierto En una charla Sobre series Exitosas De televisión Y Realmente Lo exitoso Tal vez No necesariamente Sea bueno ¿Verdad? Entonces Tal vez Por eso Mi pregunta ¿Qué Quieres Referirte Con exitoso? Porque Yo te digo Tal vez hay gente Que vivió En la sombra Y Tiene proyectos Maravillosos Que nadie Nunca vio ¿Verdad? Y Van Gogh Fue un Un vivo ejemplo De eso ¿Verdad? Se hizo famoso Hasta después De De muerto ¿Verdad? Y Este No sé Madre Pues Sí Yo siento que Para que sea exitoso Es cuando uno Pues Logra lo que quiere A nivel artístico De cierta manera Y se va dirigido Para un público Para que el público Lo reciba De la manera Que se esperaba La intención De uno Al hacerlo Fue Pues Exitosa En todo momento Entonces Como cumplir Esa fórmula De la realización Y Lo que la gente Esperaba Ver En la pieza final Bueno Bajo ese esquema Bajo ese esquema Creo que Que No sé Es que la gente Lo que la gente Espera Es Impredecible Pero Digamos A A lo que yo Creo Una Una buena ilustración Tiene Carácter Y Y te hace sentir Algo Yo Yo a veces veo Carpetas Y cuando veo Carpetas Digo que Que Yo realmente No me conozco La historia De esos Artistas No sé Que han hecho La verdad Pero hay Pinturas Que me transmiten Algo O sea La siento La siento Y Y creo que Eso Eso es Lo que Lo que necesita Una ilustración Transmitir Una emoción Fuerte Muy fuerte O sea Transmitir Una emoción Que Que te haga sentir Lo que Lo que la ilustración Está sintiendo Porque Yo Según yo Todas las cosas Están vivas Las que yo hago Y las que vos haces Y las que todo el mundo hace Porque ahí hay horas invertidas Y eso es Vida También Entonces creo que Eso es lo que debería tener Para ser Exitoso Si la gente lo toma Y lo ve Este Creo que lo puede Percibir Si no Pues entonces Creo que no va a ser Exitoso Si era por ahí Lo que me estabas preguntando Claro no Más bien La pregunta Ya sé cómo hacerla La próxima vez ¿Dónde está dando clases? Ahorita Ahorita estoy en la Universidad de la Ciencia del Arte ¿Dentro de la carrera? De publicidad Sí De diseño gráfico Creo que se llama Qué buen profe Sí Es que no No quiero equivocarme Pero va por ahí Va por ahí Sí Es diseño gráfico Ah entonces ¿Y qué tal es el rol De pasar De ser alumno A profesor? ¿Qué es lo bonito Que te ha dejado Ser profesor? Madre Este Vieras que Te enseña mucho Te enseña mucho Y sobre todo Te enseña a ser más humano Aunque yo sé que algunos no creen que soy humano Pero Este Te enseña mucho a eso Te Te enseña a comprender Que todos somos diferentes Eso por lo menos a mí me ha enseñado muchísimo Que hay gente que se trata de forma diferente Y Y que Tiene necesidades diferentes Es casi como tener hijos Madre Es casi como tener hijos No De alguna forma Solo que sin tanta responsabilidad Pero si hay una responsabilidad Y es grande Que es este Aunque a ellos no les guste No dejarlos avanzar Si no tienen La capacidad para enfrentarse al mundo ¿Verdad? O lo que uno piensa Que es la capacidad para enfrentarse al mundo En este medio Y bueno Y por lo menos Este Uno Si tiene conciencia Porque lo está viviendo ¿Verdad? Vos tenés conciencia De lo que es la publicidad Porque estuviste en ella Y Y aún seguís trabajando Con cosas que Te 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 ¿Verdad? Digamos Ahorita Tengo Un Empleado Digamos Más bien Una persona Un compañero de trabajo Que Este Que contraté Para el equipo De 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 la agencia Que fue Alumno mío Y Este Y es Una persona En la que yo confío Y que confía en su momento Y Y Y es bueno Sentir que Que la gente A la que no puesta Estaba funcionando Bien para el Para el medio Y Y Interminables Digamos Las Las lecciones Las lecciones Que 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 te dan Los alumnos Tanto malas Como buenas Porque no te voy a mentir Siempre hay Uno que otro Como todas las personas En el mundo Que son jodidos Como solo ellos Pueden ser Este No voy a mentir Es la pura verdad O sea Sin la Sin la mala fe Porque yo Yo realmente Yo no me considero Una mala persona Aunque Aunque sé que muchos alumnos Este Lo piensan ¿Verdad? O algunos alumnos Lo piensan Pero Pero yo soy muy Muy entregado Con los alumnos Cuando ellos Lo son a la Más Cuando lo son a la materia Porque yo creo que igual Los cursos que yo Son muy relacionados A la realidad Publicitaria Este Pero si hay gente Que te enseña A no cometer errores Que uno dice Nunca más Vuelvo a hacer esto Con este tipo de gente Y así como hay cosas buenas Que uno Que uno Realmente agradece Ver a gente Que confía En lo que uno le enseña Esa es una experiencia Que creo que Que si Si alguien tiene Algún Algún Conocimiento Grande En alguna Este En algún rango Particular O en alguna Especialidad Pues Este Es bueno Que lo Que lo comparta Yo siempre le he dicho A gente Como Como por ejemplo Manuel O Alan También Que si son personas Que tienen Tanto conocimiento Sobre publicidad Porque no lo extienden O sea No puede ser posible Que se lo dejen Para ellos Y que Y que no lo compartan Y que cuando se van Del país O cuando Dejen de hacer Lo que están haciendo Madre Nadie más sepa hacerlo Porque solo ellos Saben hacerlo Entonces Madre Creo que los secretos No deberían existir En esto Madre Y yo Eso es lo que Trato de hacer Y espero que Lo que La gente Aprenda de mí Lo aprenda Para ser mejor que yo Y eso espero que sean Espero que todos sean Mejores que yo Y que todos quieran Ser mejores que yo Y que Lo sean No es tan difícil Madre Es que esto es un rudazo No ¿Por qué? Porque si A suerte Muy pichudo No 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 Hay mucha gente Que hace Trabajos muy buenos Y en el país Inclusive Hay mucha gente Que hace Trabajos muy buenos Este Madre Vos sos un vivo ejemplo De eso Es que Yo conozco Conozco mucha gente También Madre Que son gente Esforzada Y que Y que se demuestra A sí mismo Cada día Y eso Me encanta Verlo Madre Yo amo La gente así Madre Amo la gente Que está en constante Lucha por ser mejor Y este Y eso es Y eso es Dar clases Madre Darse cuenta De cuál es esa gente Claro Cuál es la gente Que está luchando Por ser mejor Y Ayudarla Ayudarla A lograr Lo que ellos quieren Porque a veces Uno no sabe La universidad No tiene idea De lo que uno Quema Y Que el expertise De algo le sirva A uno No O sea Haberse pegado Tantas veces Contra la pared Y decirles a ellos Cómo no pegar ahí En lo que uno aprendió Y hacer más grande El talento que tienen Por ahí es esto un poco Yo creo que lo que estás Haciendo con bocetos Me parece a mí Es enseñarle a la gente A ser más grande Y eso es muy valioso De hecho Es bonito Ver que tanta gente Te está siguiendo En bocetos Para aprender Y esforzarse Digamos en esto Y en serio Todos mis respetos Por eso Yo creo que este es un sitio Y un espacio Muy grande Para la gente Que quiere Que quiere aprender Un gusto Es un maestro Aquí No sé No trato de hacerlo Pero en realidad De esta conversación Siento una responsabilidad Grande Pero no Más bien Pues sí Claro Claro Qué bonita Hablada Madre Madre Qué éxito No hombre Está genial Y la gente aquí Está pompadísima Ahí dice Steven Que usted es El profe Y Mariela Dice que sí Que usted es Un profe De los peores Que ha tenido en la vida No, no mentiras Dice que también Ya hay un par de lumbos Por aquí Ahora sí Mariela quedada Por mi culpa Viene llegando Roberto Y tiene una pregunta Roberto Ah bueno Dice El diseño gráfico La situación actual Y el diseño gráfico En Costa Rica ¿Se puede estudiar Y vivir de esto? Por supuesto Yo soy un ejemplo De eso Yo vivo de eso Y no vivo mal Digo Tampoco soy político Pero Pero sí Yo vivo de publicidad Sí Yo te digo Lo único es que Es muy competitivo Como ya lo dije Si querés Sobresalir Hay que competir Como un salvaje Lo que pasa es que Yo creo que Eso es igual Que como esto Creo que en algún momento ¿Cómo se llama? John Teams Si no me equivoco Dijo Que Si te gusta hacer Lo que estás haciendo No debería ser Un esfuerzo Debería ser Bueno Entonces Yo me esfuerzo mucho Pero sé que estoy haciendo Lo que me gusta Entonces Al final de todo Para allá va Para allá va Y Y si se puede vivir Si te esforzas Y sabes que Es importante Para El esfuerzo Es importante Para lograr La meta No es tan fácil Como No sé Como entrar Al gobierno Ojalá que No haya nadie Que esté en gobierno Y me esté escuchando Pero Si es Si es Si es Si es Es una Madre que siempre Nos está viendo Así que Y el seguidor Era de bocete No, no, no Igual Es respetable Pero Creo que Una vez que estás En gobierno O la norma Es que Es que Cuesta que te saquen En esta parte En publicidad No, en publicidad Tienes que hacerlo bien Y Y Ya O sea Tienes que Y Y Si se puede Se puede perfectamente vivir O sea Hay Hay una gente que Un pobre muchacho Que no puedo decir el nombre Porque Puede ser que alguien lo conozca Este Que los papás No creían Que la publicidad Fuera Fuera Este Un método de vida Y Y O sea Puedo demostrarles Que a lo mejor Hay gente que gana Más que los papás De esa persona En publicidad Madre Entonces Madre Si se puede Estoy completamente seguro Que se puede vivir De publicidad Más Conozco Gente que vive Biencísimo O sea Haciendo publicidad Si Tal vez un poco La pregunta de Roberto Quizá el miedo Que Que ahorita Pues Yo no sé Si le estará cursando Y todo Que las universidades Están generando Demasiados Diseñadores Y En realidad Como lo que Dijo Este ¿Cómo se llama Este muchacho? Ah Héctor Lo que dijo Héctor Que sí Hay que saber Que es una Carrera O un mundo Muy competitivo Hay que Pues Tener Más que talentos Y entender bien Lo que uno va a hacer Estar seguro De sus capacidades Y De nada También Hemos hablado mucho Del portafolio Y Vuelves a hacer las cosas bien Y tenés buenas varas Pues ahí Las puertas Se te van a ir abriendo Con el esfuerzo Que tengas ahí Para mostrar Y puedas realizar Pero sí Es Es un mundo Muy competitivo ¿Vos también crees Que se puede vivir? ¿Ah? ¿Vos crees Que también se puede vivir? Ah sí Claro Y no Uno Si en realidad Está apasionado Por lo que hace Ya sea Remendar zapatos Y todo Puede sobrevivir Pero sí Tiene que Estar dispuesto A trabajar duro Para lograr Lo que quiere Y Las oportunidades Se te van dando Hay muchas oportunidades Hay que buscarlas Eso sí Hay que Aparte Ya De De salir Y tirarse al agua Hay que Este Es un trabajo Muy grande Entonces Y cuando lo tenga Hay que cuidarlo No hay que quejarse De lo que uno está haciendo Hay que cuidarlo Porque ya uno sabe Que la cosa está muy dura Pero sí Bueno Ahí está la gente diciendo Que eso nos pasa a todos Bueno Aquí está David Comentando que Tu trabajo se aprende mucho Ah bueno Dice Roberto Que no están esas ¿Cuáles? Las de estudiante O Ah que están En el último año De cole Bueno Los que están Analizando Entrar a la carrera Pero Sí 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 Díganle que cualquier duda Voy a hacer un tour Y le puedo enseñar Este Salarios Para que Para que se dé cuenta De que realmente Sí se puede Y el que Y el que Diga que es cierto Lo voy a Se lo voy a demostrar Que no O sea El que diga que no es cierto Más bien le voy a demostrar Todo lo contrario Bueno y Mariela Está diciendo Que no la meten problemas Yo solo leí Lo que usted puso En el chat No Es parece que En la ilustración 4 Díganme Si es que llega Y Mariela Mientras trabaja Está en un proyecto X Ahí rodeado De las fotografías De su cuarto Y todo De bebés Mariela Qué 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 Me alegro Que la conversación Esté bien amena Porque Sí Necesito 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 Este sonido Porque Pues si no me Me ruleo Yo necesito eso Sobre todo a cierta hora De la noche Para Para funcionar Y Y sí Más Sí Música Música Es básicamente Lo que Lo que ocupo Y ya cuando estoy Muy oxidado Pues un Red Bull Pero 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 nada más Este Aparte de eso De lo que te dije La La inspiración Es En muchas En muchas ocasiones El Mi Mi imaginación A A cuando esté Terminado el trabajo Eso Me motiva mucho Sí Me motiva mucho Imaginarme el trabajo Terminado Y Y ver los frutos Del mismo Antes pensaba en eso Y me frustraba No poder llegar A lo que me estaba Imaginando Entonces Decidí cambiar De 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 Motivación Pero sí ¿Usted le resulta? Sí A mí me resulta Es que A veces Si te digo La verdad Me pongo a pensar Del cansancio Y Las cosas Que Dejo tiradas Por estar trabajando Y yo digo No Si sigo así Me va a comer La vida ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Y entonces Me acuerdo De los proyectos Que he hecho Y de los Buenos momentos Que me han dado Esos proyectos Y entonces Digo Tal vez este es un proyecto Que me va a dar buenos momentos Y cuando lo termino Aunque Aunque no me dé premios Ni nada más Siempre me da una gratificación Tan Agradable Que Que nada Que este Que creo que no Que siempre tiene Tiene una Una Connotación bastante buena Para Para que yo la La piense Cada vez que voy a A trabajar Ver el resultado De mi trabajo Es este Es gloria para mi alma Muy bueno Es una alegría Que loco Que bien Que chiva Como usted lo tiene Pues Equilibrado Y que está enamoradísimo Del trabajo Si Si La verdad Si Como usted Dije Mi vida De hecho Yo le digo a la gente La gente Estoy loco Pero yo creo que yo no existo Realmente Realmente Y es raro Yo creo que yo no existo Porque Este Realmente Y cuando me muera Lo único que va a existir Son mis trabajos Entonces Si no hago Algo con ellos Voy a dejar de existir Realmente O nunca voy a haber existido En otras palabras Entonces De alguna u otra forma Lo que hago Me inmortaliza En mi cabeza Aunque al rato Y me muero Y no pasa nada Pero Me inmortaliza En mi cabeza Y eso Es muy bueno Yo De hecho me proyecto Más en mis trabajos Cuando Pongo fotos De De mi avatar No pongo fotos Mías Y no pongo fotos De mis trabajos Porque creo que Eso soy yo Que es raro ¿Verdad? Si bastante Ya me da miedo Ya me voy Chao Buenas noches No no Está bien Porque esa fórmula Que usted sigue Pues le ha funcionado Y la verdad Es que los frutos Que ha cosechado Son bastante Y te tienen feliz La verdad Yo me rijo Bajo un límite Bueno No es que me rijo Yo si trato Nunca de Para mi Es trabajar Para vivir Y no vivir Para el trabajo Entonces Bajo eso Yo si me cuido Muchas veces Aunque ahorita Si estoy Totalmente Vivo para el trabajo Porque si Estoy marcado Un montón de proyectos Pero Por decir En realidad Nunca Trato de pasar Esa línea Si En la agencia Pasaba mucho De que Bueno Tanto el punto Que yo sentí En dos años Que fueron Como cinco En mi vida Pero Pero si Es cansado Es un ritmo Muy cansado Y te exige Pues Lo que usted Estaba usando La filosofía O como usted Ve los proyectos Se lo imagina Y como los usa Pues me parece Perfecto De haber sabido En esos momentos Un poco más Como usted lo aplica Me hubiera servido más Pero yo En un momento Decidí Simplemente No quiero esto Estoy realmente cansado Estoy perdiendo muchas cosas Y chao No sabía Donde iba Del otro lado Yo renuncié Pero Pero no Buenísimo Este A usted le está sirviendo Y Y rajado Los proyectos En los que está Y lo que está generando Tranquilo Si se muere mañana Yo si lo voy a recordar Ahí Ya tengo un homenaje Pura vida ¿No? Hay que dar mi carpeta En viejas al menos ¿No? Sí, sí, sí No, no Ahí está Lo que hay Creo que Si la vida Me deja Haré más cosas Que no quepan En el viejas Espero yo Según yo ¿Verdad? Ajá Pero Pero Todo bien Mientras tanto Es este Vivirlo Si lo llevo bien Pero Lo importante Es Si muero Morir con las botas Puestas Porque sí Creo que Que esto es Es Lo que Soy Sí, no Y es más admirable Que digamos Ya por fuera Es mucho más rajado Y todo el mundo Lo va a recordar Así Entonces Lo está haciendo bien ¿Qué tipo de música le gusta? A mí me gusta Pues Todo lo que es Merengue No, no, no Este Yo bromeo Pero yo sabía Que iba a responder Esa vara Ya No, no 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 tengo una música Específica Sin embargo Me gusta mucho Escuchar grupos Nuevos Que estén saliendo Y tengo ahorita La verdad es que Si tengo como Mis grupos Preferidos Pero Creo que van variando Con respecto al tiempo Amo Tool Debo decirlo Que sí Lo amo completamente Y Y este Y CD También me gusta mucho Me gusta Generar el El rock El rockcito Pesadito Me ayuda Y música electrónica En las noches Me motiva A continuar ¿Sabes? Me parece A vos que te cuadra May, contame Uf A mí Rap Bueno, sí Yo se escucho De todo un poco Ayer Estaba escuchando El disco nuevo En Irish Nails Y tenía así Como mis dudas Porque un par De canzoncillas Hay que salieron Estaban como muy Es que era Trent Yo no sé Me voy a distanciar Del tema del dibujo Pero Es Trent Reznor Feliz Y Bacilón Porque Trent Reznor Siempre había sido El más Enojado contra el mundo Y la música Era así Bien heavy Y toda la vara Pero ahora que El más está casado Y toda la vara Que había dejado De hacer En Irish Nails Y que volvió Se nota en la música Que el más Está más feliz Y todo Entonces sí Es como Otro Otro rol Y está bastante bueno Tienen unas Cuatro pisillas Que me cuadran Un pinchazo Pero Sí Mi biblioteca Es bastante Variada Hay de todo Hay Hay mucho En Irish Nails Electrónico Dance De todo un poco Sí Mike Creo que Igual en este En este Rol De nosotros Es como Es como Como difícil Que no Que no Que no se escuche Diferentes cosas Porque pasamos En esto Sí Bueno hay gente Que no escucha Música Es el único En esta vara ¿Estás seguro? Me pareció Haber escuchado Un par de personas Que no Así Bueno Aunque terminé Escuchando música De las series Favoritas Pero Así Que no tienen Como educación Musical Es bastante Es bastante vacilón Hasta ahora Puedo hablar Alguien Es un nuevo Para mí Sí Sí Y a ver ¿Qué más? No más bien Ahora Ya llegamos Son las 10 Ya llegamos Dos horas Hablando Qué bien Que rápido pasa El tiempo Más bien No sé Si usted Ahorita Ya Y aprovechando Que hay gente Ah bueno Puso Alvarito Que no se puede Estar cabreado Eternamente Tener razón Porque el tren Real no está feliz Haciendo música Feliz Y no Max Si puedes pasar Así como En resumen O algunos Compartir consejos Para la gente Que está Pues Empezando en esto En tal vez Como Roberto Que se quiere meter A estudiar diseño ¿No? O también Para la gente Que quiera Y está dibujando Consejos Consejos De dibujo Consejos de publicidad ¿Qué te digo? Dibujo De dibujo Pues madre Yo creo que Consejos de dibujo Tenés un montón En los Bocetos Que has hecho Hay gente Muy Increíble Que te han Dado tips Que Más grandes De los que Te han dado Como Como bueno Que todo el mundo Ama Ya de por sí A John Tims Y madre Es un madre Que tiene mucho Conocimiento Al respecto Y que pasa Dibujando El dibujo Se trata De eso De entrar Y madre Estar dibujando Siempre Y madre Con respecto A los dos En general Creo que Es vivirlo Yo creo que Tienes que hacer Las cosas Con amor Y Y Maestra Yo le digo A mucha gente Por ahí Alguien se va a acordar De mi Porque Cuando uno Hace las cosas Con amor Se ven Están hechas Con amor O sea La gente lo siente Es extraño Pero si pasa Yo creía que era mentira Pero si pasa La gente se da cuenta Y se transmite En el dibujo Es más El mismo dibujo Se da cuenta Que vos lo estás Haciendo de esa forma Entonces Creo que es importante Eso Es primordial Tenerle El respeto Y el amor Al trabajo Que estás haciendo Para Para que salga De la mejor forma Posible Y refleje El espíritu Tuyo Porque eso es Realmente lo que se ve ahí El espíritu Tuyo Y Y Este Ese Ese respeto Hacia lo que estás haciendo Es muy importante Para mí Para mí Al menos Y Y Y Y yo Cada vez que veo Un dibujo Este Puedo respirar El aire Que la persona Que lo dibujó ¿Verdad? O sea Se siente De De gran forma En los dibujos De De cada quien Cuanto Cuanto Pasión hay Y Cuanto amor Hacia el dibujo Que se está haciendo Y ¿Qué te puedo decir? Este Con respecto A publicidad Creo que Que voy a decir Algo bueno Y algo malo La publicidad Es una oportunidad Para hablarle A mucha gente Y Ubicarla En una En un lugar Y en un espacio De la forma Que uno Mejor crea ¿Verdad? Eso es bueno Porque vos tenés Es una oportunidad Y Y la comunicación Es Este Se ve en el arte Inclusive Y También En la ilustración O sea La ilustración Es una forma De comunicación También Y en la publicidad Eso es Este Es 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 súper fuerte Y aunque la gente Y aunque la gente No lo crea Y crea tan pequeña La publicidad Pues yo me doy cuenta Que a veces Es más grande Que una pintura Que está en una galería Y que nadie En su vida Ha visto ¿Verdad? O sea Ni va a ver Entonces la comunicación Es realmente fuerte La publicidad Es muy relevante Es más relevante De lo que la gente cree Y yo me asusto A veces De lo relevante Que es Y Y es Este Una gran oportunidad O sea Vos puedes cambiar La mentalidad De un gran segmento De la población O sea Es súper fuerte Y eso es poder O sea Es un gran poder O sea El que se tiene Cuando se hace publicidad Y O sea Este Si Roberto Puede manejar ese poder Pues lo invito Creo que Que es muy Muy bueno Y Y a mí me agrada Digamos Tener ese control Lo malo es Que es Es un mercado Muy abusivo ¿Verdad? O sea Se abusa De todo el potencial Que mucha gente tiene ¿Verdad? Y por eso El cansancio De alguna otra gente Digamos En estos Gremios Latinos Es Este Bastante fuerte Los Los tiempos de entrega Y los procesos Y etc Son Son cuestiones Que 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 a uno Lo cansan Lo agotan Lo destruyen Y lo consumen Que tal vez No debería ser así Hay momentos En los que debería Uno Vivir un poco más tranquilo El proceso Pero La oportunidad está Este El Tip Que El único tip Que yo le doy a la gente Es que sepa Y ya creo Que ya no es Un tanto De publicidad Ni de Ni de Ilustración Sino más De Persona O sea Un consejo Personal Que yo creo Que es más valioso Que cualquier tipo Que yo pueda Dar O que alguien pueda Dar Con respecto A cada Inclinación Que cada Persona tenga Que es este Que realmente Sepa que Lo que está haciendo Nunca es un juego Aunque Cuando lo haga Debería Sentirlo Como un juego Pero por la diversión Que le genera ¿Verdad? Y el gozo Que le genera Pero Pero si realmente No le gusta Mejor no se meta O sea No se meta En lo que En lo que no En lo que no se divierte Y eso Y eso creo que Es muy valioso O sea Creo que hay gente Que está mal ubicada En lo que está haciendo Y yo lo noto En publicidad En ilustración En lo que sea Nada Están mal ubicados Y el mejor consejo Es no se meta En lo que no Quiere estar Y en lo que no Se siente capacitado Para estar Y explote El potencial suyo En lo que usted hace Ese es mi consejo Creo que es muy básico Pero ese es Es buenísimo Está genial Apunten chiquillos Madre Qué bonito A ver Qué dice por ahí La gente está Compatiendo Sí, bueno Jesús estaba hablando De la competencia En general Sí, el mundo De lo que ya hablábamos Con Héctor Que es muy competitivo Y te obliga a estar Te obliga a estar siempre Pues Poniéndote las pilas Siempre En esto Vas a estar Compitiendo mucho Te obliga a estar creciendo A ver Qué más Y nada más Más bien Este Digamos que El documento Que tenía De preguntillas Ahí ya Barqué las que podía No sé No sé si tienen Preguntas Para Para acá O la gente La gente ahí Para eso está el chat Aparte de Estar conversando Con nosotros Para que hagan Preguntas Para Héctor Entonces Si pueden ahí Preguntarle Cosillas Yo le voy a ¿Qué? ¿Qué? No tiene Preguntas Suave ¿Qué? Ah, madre Me dejó solo O sea Para ver Si es que Se le Acabó La pila Ok Héctor Bueno Ahí está De vuelta ¿Qué hizo, madre? Problema técnico, madre Perdón Usted sabe que Yo soy Arcaídico Para esto Si me usabas El mouse Para pintar El nombre Estás Brajadísimos Estoy burlando De mí, madre Bueno Voy a tener que Hacerlo solo Y no es mi culpa Es su culpa Madre Para ver tu dibujo Madre ¿Cómo va? Este Ahí voy Voy intentando Estoy claro Embarqué Haciendo algo Súper técnico Y ahorita No estoy pudiendo Como Sacar Este Bueno Sí, sí Ahí voy Me falta Mucho Yo debido A la presión Madre Que tengo Por vos Voy a escanear El dibujo Madre Yo no estoy Presionando Yo solo estoy Entrevistándolo Que era lo que me tocaba Bueno, para los que vienen llegando Y si son Siempre están viendo Estas transmisiones Notarán que hoy Solo estamos El invitado y yo Hoy es Héctor Edgitar Y Adrián Hoy estaban Bueno, Edgar Andaba enfermo Que igual me pareció Hoy lo ponen en chat Y Adrián está con cosas De la voz Entonces Es que Se desconectaron Algo Es que no pudieron Estar hoy con nosotros Se lo perdieron Porque hoy ha estado Muy bonita La transmisión Héctor Ha estado Buenísimo Madre Madre Gracias Espero que sea cierto Lo que me estás diciendo No, no Claro que sí Espero que te haya parecido bien Al menos Sí, sí, sí Está genial Se me va a preguntar Y ahora ya Gerardo Me recordó Artistas Que te parezcan Buenísimos Que usted dé referencia Artistas Madre Sabes Me encanta Madre De hecho Está en mi En mi desktop Aquí está Goya Madre Ves madre Este madre Pinta con Con la Con la sangre Madre Este madre Es Su role model Es que verdad Su modelo A seguir Madre Yo creo que A mí me gustaría Que los trabajos En algún punto Mis trabajos Llegaran a tener Tanto Tanto corazón Madre Es que se siente demasiado Hay mucho sentimiento En el trabajo A veces mis trabajos Son como tienen Más búsqueda Hacia el realismo Se pierde un poco Ese Esa sensación Tal vez Ese espíritu Que yo tengo Tal vez Con las imágenes Lo logro transmitir Un poco Pero Si es un Es un modelo Digamos Es un modelo Para mí A seguir En algún punto Me tiraré A A tirar líneas Un poco más Bruscas Madre Pero Pero nada Es este Es uno De mis artistas Preferidos Madre Rembrandt también Creo que el claro oscuro El negro Tiene mucho carácter Digamos En En las En las Ilustraciones Madre En las Pinturas O sea No No Eh No te puedo decir Que son como los únicos Pero Pero Son Son Grandes Artistas Para mí Miguel Ángel Obviamente Madre Soy muy Soy muy Tradicional Madre Como puedes Ver en En general Ahí Bueno Con respecto a historietas Que ustedes son los maestros Y conocen más de eso Me gusta mucho Bueno me gusta mucho Como trabaja Alex Alex Ross Que Que en cuanto a personajes Rostros Madre La búsqueda de rostros Me parece increíble Como Como encuentra el carácter Específico Del Del personaje Que retrata De hecho Aquí tengo No sé si están viendo Pero Algunas imágenes De De Que los personajes Son como Escogidos ¿Verdad? Dicen que Que Leonardo da Vinci Cuando iba a pintar Se iba a cuatro meses A buscar el rostro Exacto Para el Lucas O para el Juan O para el Que sea Que estaba dibujando Madre Y Y Empezaba a pintar Madre Es un poco esto Me parece Madre Tiene Esa Búsqueda Y Eso me Me agrada A él Madre Bueno Este Me gusta El que tiene Frank Miller Este también Este erotismo De Manara Que yo creo Que ya Varia gente Lo ha mencionado Pero igual No me importa El erotismo De Manara Me parece Espectacular Madre Es una Cosa La La historita De Borja ¿La has visto? ¿Cuál? El de Borja No No Madre Es Lindísima Bueno En general Este es otro Que me encontré Por ahí Como te digo No Realmente No conozco Las biografías De Cada uno De ellos Pero Este Este Es otro Madre Que las imágenes Me permiten Mucho Siento mucho Con respecto A ellas ¿Cómo se llama? Madre ¿Cómo se llama? Es este Que está aquí Madre Bueno Madre Este Bania También Me parece Que es una Que Trabaja mucho Con lo que es La muerte Y eso Me genera Interés A mí en general No sé por qué Madre Pero me genera Interés Y este Madre Un artista Que para mí En historietas Es Lo Más fuerte Y que me llama Muchísimo la atención Es Asley Wood Que Madre Para mí Es Demasiado Bueno Demasiado Tiene mucho carácter La ilustración Madre Y Este Hay un manejo Entre el realismo Y este Y el desorden Que lo amo Madre O sea Amo ese carácter O sea Madre Manejar Perfectamente Bien Lo que es El academicismo Pero al mismo tiempo Lo despedaza Lo destruye Madre Y hace con él Lo que se le da la gana Madre Y este Y es para mí Lo que más me atrae Hay otro tipo de historietas Que por ahí He visto Que me gustan mucho Madre Pero no tengo nombres específicos Como te digo De él Me gusta mucho Porque ahí tiene Las historietas De De Hellspawn Madre Que me parecen Que son Yo lo tengo de hecho Las historietas Y son Maravillosas Madre Los covers O sea Toda la historieta Está hecha Puros óleos Y madre Los trazos Ve por ejemplo Esta pintura Madre Tiene ahí El acrílico Pelota Madre O sea Es Súper rico Madre Y es Lo que me intriga Es el manejo De De lo grotesco Del trazo Contra el realismo Que maneja O sea Madre Bueno Eso Básicamente Madre Si puedo Mencionar Algo Madre Shlywood Tiene Algo así Como lo que usted Busque Que es muy Variado En los estilos Porque yo tengo Unos cómics De Tanker Del Madre Que es así Línea Tinta Y tramas Mecánicas Recortadas Madre Muy Muy Loco Madre Madre Pero yo ya Vas a terminar Ya ¿Quién? Yo No Pues falta Por lo menos Una Cuatro horas Yo sé Un pichazo Madre Por si la noche es larga Ya escaneaste el dibujo Madre Ya lo escaneé Pero están crudos De nuevo Como le dije Ok Bueno Voy a dejar la pantalla Suya Para que la gente Esté viendo No me exhiba Me va a poner Desnudo Ante la gente Todavía no Ve el trabajo Salado El precio El precio Estará aquí hoy Ah pues sí Madre Alguna pregunta Que tengas ahí Como para Mí Sé que soy Solo yo Intrigado por hablar Con los otros Chicos De ahí No sabía A quién me ibas a llevar No sabía Si tu esposa Iba a estar dibujando Tu señora Tu novia Que checar Que le hubiera dado Un pichazo Ella es mi novia Ok Dino Ella está ahorita Ahí en otras Viendo series Pero sí Los otros chamacos Hoy fue que me cancelaron Entonces Sí, sí Bueno Me tiene solo a mí Salado Yo con ellos Madre Quería compartir Un rato De ilustración Con ellos Madre Deinoma Este Me hubiera gustado Conocer cómo se formó El equipo Madre También Y por qué Los escogiste a ellos O cómo fue la situación Con respecto a eso Cómo se formó este grupo Y cómo hacen Madre Para mantener Esa Seguidilla De bocetos Madre Inspirando a tanta gente Madre Porque veo que siempre La gente se apunta ¿No? Sí Ya Ahora es fácil Porque Pues ya Tenemos un buen rato Y un buen camino recorrido En cuanto a tiempo De estar con la iniciativa Y todo Y ya le ha llegado A mucha gente Pero Tampoco es Cuando digo que es fácil Es que es tan fácil Si requiere Pues mucho tiempo Por lo menos Espera una noche A la semana Estar con Emisiones Hay que sacar Tiempo de tu día Para Ver quién invitar Explicarle Cómo funciona El sistema Antes Lo que hacíamos Era que teníamos El espacio Y dejábamos todo listo Para que el invitado Transmitiera solo Por ejemplo Antes A vos te hubiera tocado Estar hablando solo Aquí Contando durante Tres horas Quien sabe Qué cosas Ahora es un poco Más interactivo Sí Sí Era más difícil Aunque sí salieron Gente muy Muy buena Y las transmisiones Lástima que se perdieron Por la plataforma Livestream Pero sí Se pasaba bastante bien Y Luego llegamos Ahí como un momento En el que no La plataforma Livestream Nos falló Y llegó Edgar y Adrián Que estaban Bueno Adrián aprendió mucho De bocetos En el primer año El MAE Que fue En año y pico Que he estado dibujando La línea de crecimiento El MAE ha sido así Como Casi que Que vertical El MAE Ha sido Un Un crecimiento Rojadísimo Y el MAE Muy buena nota Junto con Edgar Que también ha estado Muy motivado Por el proyecto Ellos han Demostrado mucha ayuda Y Hicieron Encontraron esta plataforma De los Hangouts Y entonces Les pedí que me ayudaran Con esto Entonces Ellos son los que Han estado conmigo En las transmisiones Hemos estado Con invitados Y todo Y ya llevamos Como Creo que un año Ya con estas Y hemos tenido Número 21 Creo que usted Era el invitado Para ¿Cómo, cómo? No te oí mal Este es el Usted es el invitado Número 27 Ah Bien Sí Y por si ya Todos los demás Han sido como Compitas Y gente Que ha estado También muy Muy metida Acá con nosotros Ah bueno 27 de este año Estoy contando Los Los años anteriores Pero sí Básicamente Y Bocetos Eh Nació Básicamente Porque Bueno Alex Frank Y Cali Fueron los que Lo fundaron Y ellos Participaban En un proyecto De cómics nacional Llamaba Neosaga y Caos Eran unas revistas De cómics Que andaban por ahí En la calle ¿Usted las vio? No No Chau Bueno La cosa es que ellos Eh Pues resultó Que era muy difícil Publicar cómics Y cada uno Pues siguió por su lado Si se puede decir Y habían dejado Dibujar Entonces Cali un día Tuvo la idea De armar un grupo En Facebook Cuando Facebook Estaba ahí Todo Nuevo y popular De poner retos Semanales Y Entonces ahí fue Como Como empezó la cosa Luego Ahí entré yo Y Como Facebook Estaba cambiando tanto Lo pasamos a un sitio Y ya luego Facebook se normalizó Entonces Volvimos A A A A la página De Facebook Y El proyecto Quedó por ahí En el sitio Tratamos de hacerlo Más como Un área De entrevistas Más una revista De De El sitio Y más bien Ahí está como Medio el videillo Pero ya Estamos viendo Cómo lo 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 Traemos a la vida De nuevo Pero Pero Y si no Siempre Con 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 El ideal De Compartir Con la Gente Estar Nosotros Haciendo Algo Y De Motivar A la Gente Porque En realidad Dibujar Es Bonito Y es Gratis Entonces No hay por qué No hacerlo Y Ahora es muy fácil Aprender cualquier Cosa en internet Entonces De alguna manera También está siendo Guía Para mucha Gente Que se está Metiendo En esto Entonces Por ahí Anda la cosa ¿Cómo te ha sentido Este proyecto? Yo estoy Súper realizado Me encantaría Estar full time Con Con esto Porque si Es Cansado En General Estar De 9 A 6 Con tu Trabajo Y Luego vos Tienes Tus proyectos Personales Y Tienes que Sacar Proyecto Más bien Tu tiempo Para este Proyecto Pero Es un Cansancio Y algo Que uno asume Con placer Como Eso que vos Haces Con los Proyectos Que Quieres Seguir Para adelante Quieres Dejar Más que Un Llegado Pues Es algo Que te Motiva Mucho Y Así es Como Yo lo Llevo Si Nos gustaría Hacer Muchas Más Cosas El Problema Es que Bueno Para hacer Cosas Se ocupa Plata Y En realidad Cuando Vos acá En cualquier lugar Te puedes Pedir un Cinco Por algo Cuesta Mucho Y Aparece Mucha gente Entonces Si Es como Difícil Pero 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 No Más bien Estamos Ahorita Está Todo Como Muy Normalizado Muy Tranquilo Va Como Automático Ponemos Los Retos Organizamos Esto Pero Si Ya Estamos Viendo Y Acomodándonos Con el Tiempo Para hacer Más Más Cosas Ahora Que viene El Aniversario Número Tres Ahora En Noviembre Entonces Por ahí Vamos Y En General Y También Este Para mí Lo más bonito De esto Es Conocer Gente Por ejemplo Que lo invito Un día A X Persona Porque Sé que Dibuja Muy chiva Y nos Ha mandado Un reto Y a partir De ahí Uno empieza A hablar Y Lo mejor Que me Dejado Bocetos Es Un montón De Amigos Nuevos Y Personas Que Les gusta Lo mismo Entonces Compartimos La misma Pasión Y Todo Entonces Al final Son Muy buenos Amigos Los que Van dejando Esta Esta Experiencia Bocetos Y en realidad Está abierto Para Para todos Nunca Hemos dicho Que solo Somos nosotros Siempre Hemos dicho Que La persona Que quiera Colaborar Ayudarnos Las puertas Están abiertas Y Ideas Y todo Así fue como Están Adrián Y Edgar Por aquí Entonces Este Estamos ahí Persona Los espacios Para Al final Que Bien Si Si De verdad Se nos fue Uno de los Administradores Monzón No sé Si usted Lo conoció Además Se fue A vivir A Chicago Entonces Quedamos Solo un equipo De cuatro Administradores Bueno Seis No Cinco Un Adriancito Y Edgar Siempre Hay campo Para más No no Más Súper bien Que Ha inspirado Mucha Mucha Gente A entrar Le Más Sí Por ejemplo Este Adrián Como te Más Ha tenido Un crecimiento Y también Muchos De los Que llegan Acá Que Como Invitados Terminan Echándonos la culpa De por qué Ellos están metidos En esto Entonces Es bastante bonito Saber que De verdad La idea Por el que Empezamos Y se está haciendo Todo esto Está funcionando Y le está llegando A mucha gente Entonces Es bastante Bonito Y también Estamos dándonos Cuenta Que Costa Rica Bueno Ya esta semana Vimos que John Teams Y a un compa Luis Gadea Los van a meter Un libro De artistas Buenísimos Yo vi El posteo Está súper bueno Felicidades Son Gatísimos Y hoy También Este A Drúbal Que lo pusieron Un libro El Exposé Que es muy bueno El más va a salir Ahí Que por cierto Hay que invitar A Drúbal Que haga una transmisión Sí Si Está solo Y lo chido De Drúbal Es Las ideas Tan locas Que tiene Y el mundo Muy único Lo que él Ilustra Entonces Es súper Ah bueno Sí Y por ahí Está Saliendo un montón De gente Que de alguna O otra manera Han dado Por aquí En un momento Entonces Es muy bonito Y también Motivante Bueno También Uno se pica Porque Sí Esto también Es un poco Competitivo A veces Como la publicidad Entonces Sí Uno se pica Para también Llegarle Al nivel De los maestros Claro Muy bueno Bueno Ahí estaba Alvarito Agradeciendo Por la Sesión de hoy Que estaba muy buena Dice Ah madre Qué buena nota Jesús Que además Le inspira Muchos Jesús Otra Se reportó Ajá Jesús Está con nosotros Héctor Y de los artistos Favoritos Es Sergi Virot Y yo Qué honor Y Gerardo Castro Está hablando Es un artista Coreano Buenísimo Que menciona mucho En las transmisiones Ah King Gunji ¿Vos has visto A King Gunji? Bueno Es un Coreano Increíble El maer Si vos le pedís Dibújeme Una muchacha En una bicicleta Abrazando un oso panda Y Desde No sé qué ángulo El maer Te lo dibuja En el momento Sin boceto Preyo Ni nada Vieras Qué Más volado De hecho Aquí lo tenemos Jodemos mucho De que el maer Es como un dios Pero es que es cierto Lo que hace el maer Es así Increíble Cuando ya Vean los bretes Nunca se va a olvidar De King Gunji Y bueno Ya la gente está hablando De Otros artistas Que lo inspiran Luis Rollo Por ahí Ah bueno Este Hay preguntas Que siempre se hacen Como Que si usted fuera Un gato ¿Cómo sería? Si yo fuera un gato Es una pregunta Sí ¿Cómo sería? Este Wow No sé ¿Cómo sería? Sería Negro Claramente Ah sí Es cierto Que eso es Todax Claro Ya más de que Tengo muy Buena Sí Sí Bueno hay otra Pregunta Muy buena No creo que sepa Si usted fuera un Pokémon ¿Cuál sería? No man Me perdiste Ya esas preguntas Están muy Muy locas Para mí Hay otra Que siempre hacen también Pero usted no Yo sé que no usa lentes A ver si usaba lentes ¿Usa lentes? No Sí Contact Ah Lo ve No sabía Sí señor ¿Por qué? No Es de las preguntas Es de las preguntas Sí Sí El mal que siempre pregunta Creo que era Macarrón Ah bueno Un usuario que se llama Macarrón Que siempre pregunta Es que siempre pasa lo mismo Que llega una hora Que nos Nos quedamos sin preguntas Y entonces Tienen preguntas Exacto Vale Yo Pokémon Y entonces ¿Cuál Pokémon Sos vos? Es que yo El problema es que Pikachu Y los cuatro básicos No paso Más uno que otro Pero no me relaciono Con ninguno Ahí está diciendo Steven Dolly Que sea perro Pero no Más bien Esa es la gente Que es nueva Por aquí Estén Como Ah bueno Otra cosa Que hacemos La otra semana Ya para hacer Una pausa Publicitaria Estamos organizando Unas Transmisiones De En estas Lo que vemos Es que en las tres horas Las dos primeras Entonces Hay una invitación Abierta Para la gente Que se une a esta llamada Entonces Los que se meten En la llamada Vamos a estar Dibujando gestuales Buscamos fotos De referencia Y las hacemos En X cantidad De tiempo La idea es como Practicar un poco Ahí Dibujo gestual Anatomía También Pasamos Fotos De props Un helicóptero O cosas así Y después Pasamos Con un reto Rápido Que Escogemos Una persona Esa persona Escoge una foto Un sentimiento Una acción Por ejemplo Una foto De un muchacho Agachado Entonces digamos Que Este man Hay que ser Lo soldado Que está Recogiendo una granada Entonces En una hora Tenemos que sacar Ese reto Y se pone Bastante bonito Entonces Estén invitados Para que el próximo Se unan a esta Sesión de práctica Si se puede decir De bocetos Entonces Para que le lleguen Además que es Como un brete Esto Deberías Ponerte Un Este Una universidad Con justo Ahora dos Pensaban en eso No en serio O sea Digo Tal vez No una universidad Pero Tal vez Unos cursos Si Nos han ofrecido Mucho En realidad Nunca nos hemos Podido acomodar Por temas De Ubicación Y Equipos Pero Pero Estamos apostando O siempre Hemos apostado A un formato Online Entonces De por ahí vamos Esas son de las cosas Que Proyectos Que tenemos Con Con esto En realidad Ni siquiera Quien va a dar las clases Es como Contactar Profesores Y gente Que hagan los cursos Y Ofrecerlos Ahí Tener En el espacio ¿Me interesa dar uno? Claro De grafito De grafito Y clases ¿Usted Dibuja ahí? Yo Yo doy Ilustración 1 Que es Medio de punta Y Ilustración digital Ah Buenísimo Con mouse No Este Pues sí Sí Como mouse La verdad que sí No Entonces Photoshop Es lo que enseña Lo que pasa es que Yo me Rehuso a dar clases De solo Por eso Do ilustración Si me explico Este Más Le cuento un poco No Que yo Este Prefiero dar Clases Más de ejecución No tanto de 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 teoría De teoría Del programa El más Aburrido La verdad Entonces Me interesa más Como el proceso De ejecución De los alumnos Y Cómo se integran A ese proceso También Pensamiento Eh Producto Etcétera Y Que es más Ilustración 4 Ilustración 1 Si es un poco Más mecánico Porque es Este Ejecución Digamos Medio de punta Que es Grafito La pieza Es de color Lapiceros Y Tinta China Entonces Es más Más para que Aprendan a conocer A Cómo Manejar La técnica Que eso Para mí Es muy importante Claro Que interesante Yo quiero recibir Uno de esos cursos Pues Apúntese Ahí hay ¿Con cursos libres O En la carrera? Se puede Creo que Si se puede Como curso libre Pero se necesitan Como 5 personas Si no me equivoco Pero sí Sí, claro Que es un curso Buenísimo Bueno, ahí hay que armar el grupo Aquí con la gente que está Bueno, ahí Jim No, me estás ignorando No me voy a escuchar Ma, se le cortó Sorry No, no es que lo esté ignorando Es que se le cortó ¿Qué dijo? No, que porque vos no das cursos Ah, yo Es que nadie me ha ofrecido darlos ¿En serio? No, no Gente me ha dicho Que haga algo Pero Pero No sé Yo me siento No me siento Como en la posición Y yo sé que soy muy tonto ¿Qué? Pero no me siento Como para dar un curso Porque gente Sí me ha dicho Que Ma, esto y lo otro Hagan una casa Usted está que sobra Hagan este curso Y lo otro Y yo Ma, es que no sé Me da pena Me da cosa Y es que en realidad Nunca he dado una clase Y creo que ese es el gran miedo Que tengo Pero das clases aquí Todos los días Con esta Pues Con bocetos Ma Ma, no sé En realidad si lo hago O no Pero Sí Buena nota Ojalá La gente está aprendiendo De De todo esto Sí, es un gran Gran aporte Ah, buenísimo Genialo Ahora adelante Dígame Maestro Master Maestro Maestrito Masterito Ma, este Ya que está Ma, se me olvidó decir Más bien que explicará Ahora El proceso Cuando usted escanea El dibujo Como Como empieza En Photoshop Que Que tipo de layers usas Y todo Para ir Para la gente Que está Ma Este En este momento Estoy corriendo Con un degenerado Por tu Pero Este Normalmente Pase Hacer un recorte Digamos Un recorte Por decirte algo Si agarro este Maecito Lo recorto Obviamente Decentemente Con el Tira líneas Y hago Y hago La estructura En general Digamos El recorte Del tipo Lo duplico Y este Y le meto Este Luces y sombras Color Y demás En este caso Quiero que quedara Un poco más ocre ¿Verdad? La ilustración Pero Por decirte Algo No sé Si Bueno El de El mismo trabajo Que enseñé El de Los evas Que son de Lo sé Todos Aquí está Este Explica mejor Lo que Lo que Realmente Cuando Abra ¿Verdad? Algún Día Normalmente Lo que hago Y esto También Lo Lo Explico La U Pero Es Una Base A la Base Le Aplico Una Máscara Directa En el caso De que Ocupe Borrarla Porque No Me gusta Travesiar El Ledger Original Y Meto En máscaro Sobre Esa Base Y Los Colores Y Les doy Efectos Entonces Normalmente Para Las sombras Uso Multiplay Y Para Las Luces Uso Un Overlay Ahora Es Increíble Y Tengo Se Abre Te Chiva Gracias Entonces Ves Digamos Hago Carpetas Normalmente Y Este Tiro Una Base Es Esta La Base Los Ledgers Bueno Por ahí Está Este Que es Como La Sangre Muy Loco Aquí Hay Otro Que es Como La Armadura Digamos Todos Esos Son Los Ledgers Que Ordenado Este Que Loco Entonces Aquí Están Los Colores Aplico Máscaras Directas Hago Sombras Y Luces Y Este Y Brillos Que Los Brillos En Este Caso Los Tiro Por Dentro Es Un Poco Eso Es Es Como La La Guía En Este No La Estoy Aplicando Porque Estoy Corriendo Tranquilo Tiene Que Quedar Listo Ahora Puede Quedar El Fin De Semana Ajá O Cuando Pueda Bueno A lo mejor Si Termino Ya E E Ese Es La La Mismo Principio Que Utilizo Siempre Siempre Utilizo Ese Principio Trata De Ser Muy Ordenado Para Trabajar Método En Carpetas Me Fastidia Estar Navegando En Carpetas Que No Sé Donde Están Y Creo Que También Agiliza El Proceso De Trabajo E No Sé Muy Básico Realmente El Proceso Es Más Orden Que Otra Cosa Y Y Bueno Nunca He Usado Una Sintiq Una Que No Una Que Es Que Es Una Tableta En la Que Es Como Un Monitor Y Estás Dibujando Una Vez Ahí Madre Mira Es Que La He Visto Pero Si Me Parece Como Que Es Una Buena Idea Pero Creo Que Es Mi Cara Me Parece Justo El Precio Salieron Unas Nuevas Bueno No Nuevas Una Marca China Que Se Llama Genova Y El Precio Es Muy Razonable Obviamente Mucho Más Barato Estos Equipos La Sintiq Es Wacom Son Japoneses Duran Toda La Vida Ya Tienen Años En Navarra Y Los Equipos Son Buenisimos Genova Relativamente Nuevo Y Los Equipos Son Muy Baratos Y Han Tenido Excelentes Reviews Entonces Es Como Una Opción Más Pero La Gente Todavía Se Se Sigue Embarcando Por La Wacom Una Sintiq La Pequeñita De 13 Pulgadas Cuesta 1000 Dólares Y La Genova De 19 Pulgadas Está Como En 700 Dólares Una Cosa Así No Pero Si En Realidad Por Me Imagino Que Yo Nunca Dibujé En La Tableta En La Que Vos No Podías Ver El Trazo Sino Que Veías La Pantalla Y Iba Dibujando De Otro Lado Yo Nunca Pude Hacer Eso Hay Gente Que Lo Pues Era Intentado No Voy A Le Una No No Tienes que Pueda La J No Verdad O sea Te están pagando Por eso Verdad Parece ahorita se deberían regalármela a mí el vendedor, estrella ahorita hay muchas opciones y también los programas ahorita estoy con uno que se llama manga estudio y yo toda la vida había usado photoshop pero las herramientas que tiene estas de de entintado es otra cosa cómo responden los pinceles y también las herramientas de color tienen simuladores ahí como tipo acuarela madre, trabajan realmente bien es otro mundo bueno, no sé si usted conoce el Painter o el Paint Tools que son otras aplicaciones que usa mucha gente ahí que está dibujando madre, ¿no? vieras que no uno ha usado más que photoshop sí, madre, todo el mundo está pues deja el photoshop botado y se pasa eso y sacan bretes muy rajados pero sí, el manga estudio es una mezcla del Paint Toolsai y el Painter según tengo entendido y bueno, voy a asegurar que trabaja maravilla no sé, acomoda bastante bien acá bueno, otro anuncio comercial sí, qué cagada es increíble dice ah, madre Steven Dioni que advertió es un curso con Héctor requiere no tener vida y dice Mariela que sí es cierto pero ya después los demás se reivindicaron pero los resultados son muy gratificantes dice Mariela que sí uno logra hacer cosas que no pensaba que podía madre, sos muy buen profesor según ellos de ahí, madre pues de algo ha servido entonces qué dicha ahí hay gente hay gente esforzada qué bien eso me alegra qué clases qué bonito yo quiero pasar por esa experiencia algún día me ha invitado a clases como a compartir ahí experiencias y todo pero nunca he dado una formalmente sí, más bonito es bonito con la gente indicada sí bueno, está preguntando Jesús que qué tableta usa Héctor pero Héctor ahorita está con el mouse, ¿verdad? ahorita estoy con mouse exactamente uso tableta mouse sintik mouse mouse bueno, ya nos quedan como 10 minutos bueno, ya vi gente que se estuvo despidiendo agradeciendo a Héctor por la noche han estado matizados y aprendiendo ah, bueno dice Kowa que parece que es otro alumno suyo que los mejores proyectos que tuve en la U fueron con usted ay, qué bien un saludo increíble qué bien para la gente de verdad este ya no sé si nos estamos yendo nos estamos despidiendo pero no era como para resumir ideas y todo pero tranquilo pero sí, sí esto que se conectara gente me digo no sé cómo ha sido digo lo poquito que pude ver porque te digo que me metí a escuchar algunos y me fallaba la conexión como que se cortaba a los 20 minutos o a los 10 minutos entonces no pude saber cómo terminaba al menos pero pero bueno ahí hablamos un poquito ojalá que no se hayan aburrido mucho y este y para terminar el dibujo pues me hubiera gustado empezarlo antes y unas líneas antes pero no pude por el trabajo y demás pero este es lo que es verdad buenísimo muchas gracias por por acompañarnos que le gustó la transmisión la experiencia sí estuvo estuvo bien bonita pensé que iba a estar un poco dura con solo nosotros dos hablando que crudo pero sí creo que bien me pareció todo bien es un gran anfitrión yeah este trajín lo manejas bien yo nada más haciendo que hago nada más ya ya ha sido mucho tiempo y muchas metidas de pata de mi lado hacer esto y control porque bueno ya he visto me imagino hoy lo difícil que es dibujar y hablar y yo tengo que estar viendo el chat pasando de pantallas cuando son más personas aquí y grabar eso si ya yo puedo hacer algo más que respirar y dibujar pero no es sí sí dígale que a los a sus compañeros que les resiento que no yo le voy a decir si es que yo se los vendí muy bien y sí es que van a estar este guitar y adrián estos más son buenísimos hacen este y lo otro y ni se conectaron los más seguro se me sintieron intimidados por usted más que usted intimida pero ni siquiera me están viendo pero intimida lo puedo asegurar eso de que usted intimida qué mal 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 entonces qué tengo que hacer para que no sonreír más pero aquí ni me ven ma eso es la barba ven lo oyen que acaba la risa es todo buena nota es todo feliz pero no cuando no se lo toco en la vida real es así todo rudo linda la publicidad que me estás haciendo y si cuida la publicidad bien por eso me salí de la publicidad de Navarra sectores toda pero sí yo le sentía que usted era así como serio no no ya vi que no a veces pero ya se hablaba si claro pero por algo lo invité si no hubiera sido en el mercado yo no quiero antisocial y todo y yo así como ah pues sí este cuando fue la última vez que mató a alguien con la mirada si bien se me va a preguntarle ma ahorita en Costa Rica bastante gente en publicidad haciendo mucho mucha ilustración es un recurso que se está usando mucho ahorita está bueno estos compillas de los osopeces Ariel y Carlos Redondo haciendo varas muy 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 bonitas gato ma sí un par de cerdillos sí ma como ves en un momento independizarte o no es una opción para usted me gustaría independizarme en algún momento cuando todo el país me conozca para hacer piezas de festival nada más es un tal vez un poco ambicioso creo que alguna gente puede confiar en que le haga algunas piezas en algún momento este pero ma sería como de la única forma y con gente conocida porque soy un poco si creo que solo si si la gente respeta el trabajo se puede llevar de buena forma ma entonces si no pagan ni esas cosas se me hace un poco complejo ma es que hay gente que tiene muchísimo más manejo administración RP y etc yo este manejo algo básico digamos en el trabajo pero este cuando ya hay plata por medio es un poco difícil para mi si dependizarme creo que por ese tema ese tema que estoy mencionando me cuesta aceptarlo pero ya es una cuestión personal verdad o sea creo que me cuesta aceptarlo a lo mejor y me sigue en algún punto de mi vida en este momento no me lo no me imagino yo haciendo haciendo eso ni de aquí a un par de años creo que falta un poco más de trayectoria y nada eso lo de lo que están haciendo Carlos y Ariel me parece muy respetable y y este es gente muy buena gente muy buena pero hay que tener un RP que que verdad es es difícil es difícil bueno no sé cómo lo llevas vos creo que vos sos una persona un poco más este pero a mí en ciertos momentos sí es muy difícil cuesta mucho en realidad yo aprendí a organizarme pero antes era una fiesta y me controlaban ahora sí más bien yo pongo las condiciones juego el dudazo y me traen los proyectos todo así pero pero no en todas más bien para ponerle recio a un trabajo por fuera pero ya vi que es de lo que más más le cuesta ¿cómo? ¿cómo fue? ¿cómo hacía usted para ponerle precio a un trabajo de la calle? o sea a un freelance o algo así ¿cómo hacía para ponerle precio a sus trabajos? si me estás hablando de ilustración pues depende de la técnica depende de es que sí es eso hay tantas variables que es difícil pero para ver si tenías como alguna fórmula o algo ahí que te sirviera para todos los casos en ilustración no tengo fórmula o sea en publicidad sí publicidad es mucho más sencillo para mí porque yo lo que le digo a la gente siempre es que lo piense como horas de trabajo exacto y listo es muy sencillo de llegar si decís consumí tantas horas cobro tanto por hora y eso es lo que cobre así de sencillo cuando tengan dudas hagan eso y eso es santo remedio es muy sencillo en ilustración es subjetivo porque creo que hay una cuestión de que es menos mecánico sino más de talento y etcétera y de conocimiento también o sea en general que se puede pagar en ilustración y yo en ilustración soy un poco más quisquilloso con respecto a los proyectos y con respecto a cómo venderlos entonces termino siempre en conflicto con la gente que quiere comprármelos y y no y normalmente no pasa pero es porque ya soy yo un poco más por ese amor que le tengo al trabajo creo que pero pero nada eso sí es muy relativo creo yo claro que lo es bueno ahí alguien preguntó que mandara sus redes sociales pero Isaías me hizo el favor y la compartió entonces ahí puso su hija su facebook su cuenta de banco su pin bien clave correo todo bien madre se te está cortando un toque madre no 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 estoy escuchando tema ok se le escucha cuando se le corta cuando me escucha y para ver no ya se escucho bien no sé qué estoy haciendo sí acuérdate que cuando uno presiona teclas acá el micrófono se muteaba del hangout pero es automático ves ahí te apareció el mensaje hemos silenciado tu micrófono porque parece que estás escribiendo cochinada hay que ver cómo se quita eso sí bueno más bien este si querés vayamos despidiendo porque ya va a ser la hora de terminar el show entonces madre más bien si querés compartir algo con la gente antes de irnos que te puedo compartir o sea no sé te puedo decir a vos que es un placer haber dibujado un rato con vos estas son de las cosas que a mí me gustan más quiero decir que las grandes cosas se logran con un conjunto de gente grande y este me agrada mucho cuando escucho gente que está haciendo proyectos para para juntar gente y este y exponer más este al país y esto esto que haces y formar parte hoy de eso es bueno y a mí me hace muy feliz haber estado y saber que forme parte de eso quisiera que la gente lo 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 de esa forma verdad porque creo que a veces es muy individualista todo en general los proyectos la gente trata de quedar con créditos que no merece ni siquiera y no nombran a personas que tal vez aportaron a proyectos que son que son y que son importantes entonces este eso eso es eso si quería mencionarlo por eso te digo es un gran aporte para mí haciendo a la comunidad en general de la ilustración en este país creo que no existe nadie que esté haciendo eso por la ilustración entonces por eso creo que una un motor como este debería generar algo más verdad o sea que llegue a darse este algo más grande pero creo que se va a dar en su momento y bueno cuando cuando quiera para lo que sea verdad usted sabe como es y y ojalá que que haya sido productiva la noche tenía como miedo de que fuera un poco aburrido y ojalá que a la gente le haya gustado que le haya servido de algo no sé lo que puse lo que dije claro que sí yo estoy inspiradísimo bien no sabía la pasión que me habías contagiado de alguna manera por el dibujo la manera que vos lo has visto y te ha salvado de alguna manera es súper chiva y todo el mundo aquí en el chat ha respondido muy bien a todo lo que usted ha dicho te agradecen mucho y yo igual o sea usted está haciendo y está en el lugar que debe ojalá las cosas se le vayan dando para que de momento pueda hacer más cosas y realmente que lo que quede de usted sea un legado de trabajo increíble que en realidad ya hay bastante admirable y de nuevo más bien de verdad voy a decirle a los demás porque bocetos somos un pichazo gente yo leo a todas las personas que se meten en cada transmisión y están ahí colaborando con el dibujo son bocetos entonces buenísimo voy a recomendar ahí si alguien puede quiere porque estas transmisiones que han grabado en YouTube lo revisen porque usted ha tocado muy buenos temas y súper inspiradores entonces para que que le echen una chequeadita y más agradecerte de nuevo que nos regalara una noche de pasión y locura no más en serio para cuando quiera más este bretes para lo que sea más en serio cualquier cosa que pueda ayudar este más es súper excelente bueno ya lo apunté aquí en la lista para aprovechar el efecto buenísimo entonces la gente espero que le hayan gustado la transmisión de hoy sacado el provecho de alguna manera y ojalá inspirado ya saben que y siempre terminamos como las mismas que esto hay que ponerle certificar mucho tiempo y aprender a disfrutarlo y y nada más bien Héctor muchas gracias de nuevo y a la gente que nos estuvo viendo pura vida y buenas noches muchas gracias a todos y a los que estuvieron conectados y a los que no vinieron también a dibujar ¿verdad? y y a vos Carlos son gustazos más en serio todas en todas díganme Carlitos por favor bueno Carlitos no no buenísimo más bien estamos en contacto y la gente también ahí tienen bocetos a la orden pura gente chau chau chau